En el mundo hay dos tipos de personas, las que empiezan el año el 1 de enero y las que empiezan el año en septiembre. Yo soy de los segundos, las temporadas deportivas y escolares han trastocado un poco mi planificación anual. Y tanto para objetivos como para planes o cambios utilizo el final de verano. Por ese motivo creo que esta era una ocasión perfecta para dejar de lado las reflexiones que suelo hacer y comentar las novedades y los cambios que hay o que van a ver alrededor de todo el proyecto de Alfa Positivo. Empezando por el podcast, lo que estáis escuchando ahora, he tenido muchas dudas sobre qué hacer. No sabía si continuar, si cambiar la frecuencia, el formato. Al final este es un podcast, como todo lo que hago, que no ha sido algo premeditado. Más bien ha surgido de mantener una evolución constante. De hecho, ni empezó siendo un podcast. Como muchos sabéis, esto nació el primer día del confinamiento, después de la pandemia, y empezó siendo un formato de charlas en vídeo y en directo que hacíamos a diario, cuando nos pensábamos que esto iba a durar dos semanas. El caso es que las charlas gustaron mucho y la gente nos pedía que las publicáramos en diferido en YouTube y después también nos pedían si podríamos publicarlas en formato audio o en podcast. Y escuchando a la gente y adaptándonos a las circunstancias, pues el podcast ha ido evolucionando. Espero que a mejor. Cuando estábamos encerrados, intentamos algo que fuera más orientado al vídeo. Conforme fuimos ganando libertad, pues más al podcast. En verano, algo más ligero. Hasta el día de hoy que hay que volver a pensar qué hacemos. El caso es que la persona con la que empecé este podcast, Adrián Hernández, lo tiene muy complicado para seguir con el podcast. Ahora está trabajando de analista en un fondo y la verdad que eso requiere mucha dedicación. Sobre todo al principio. No os preocupéis porque algún día lo arrastraré como sea para que vuelva. Y aparte está por el grupo de Slack y todo, así que volverá algún día. Pero digamos que me quedo solo en esto. Entonces, después de hacer una valoración personal, he decidido poner fin al podcast de Alfa Positivo. Este es el último episodio. Vale, esto es mentira, pero a veces me gusta hacerme el interesante. Que no, que el podcast sigue. Esto no para y aquí seguiré con más fuerza y con más ganas que nunca con este proyecto, con este podcast y ahora más que le estoy pillando el gustillo y ya veis que preparo un poco más los episodios, le intento aportar más calidad y más chispa y hasta estoy trabajando para mejorar la comunicación en público y al final intentar que sea un contenido más agradable de escuchar. Que aporte valor y que sea una buena inversión de tiempo. Lo que sí que cambiará será el formato. Antes hacíamos entrevistas la mayoría de las veces, pero he descubierto que me gusta más un formato variado. También lo he preguntado con amigos para saber qué gusta más y entrevistas y podcasts temáticos y la verdad que no hay consenso, que gusta todo. Así que vamos a traer de todo. Vamos a hacer entrevistas, vamos a hacer charlas, hablaremos de temas concretos, haré comentarios sobre libros, sobre empresas, sobre el mercado. También tendremos mesas redondas con amigos de la comunidad y más sorpresas que no puedo revelar porque si no dejarían de ser sorpresa. Así que, aunque ahora en solitario, intentaré estar siempre lo mejor acompañado que pueda, traer a personas interesantes y amigos para que esto sea un poco más dinámico y hacer cosas que me apetezcan y que puedan aportar valor. Espero que esto sea algo positivo y que me dejéis acompañaros durante mucho tiempo más. A nivel personal, no me voy a detener mucho, pero también van a haber cambios importantes. Todavía no está cerrado del todo, pero básicamente estoy virando un poco mi carrera profesional de empleado hacia servicios freelance. La razón de esto es que quiero volver a vivir, al menos por un tiempo, en casa. Ya llevaba tiempo queriendo volver. Y, por otro lado, también diversificar un poco las fuentes de ingresos. Como sabéis, hasta ahora estaba trabajando como analista en un holding en Irlanda, pero también iba haciendo trabajos para otras empresas. Entonces, lo que voy a hacer es seguir trabajando para la empresa en la que he trabajado hasta ahora, pero como freelance. Y de esta manera, pues también puedo publicar mis servicios y ofrecerlos ya como algo más formal, que hasta ahora era un poco de Strangis in the Night, y empezar a crear mi marca personal, vender servicios, etc. Ya os iré contando cómo evoluciona, si ha sido una decisión inteligente, si no lo ha sido, si gano más, si gano menos. Lo iré comentando todo. También utilizar esta plataforma, un poco de apalancamiento para dar voz a esta faceta mía. Y, bueno, a probar cosas nuevas, a salir de la zona de super confort donde estaba. También tengo un par de ideas de negocio que me gustaría empezar a desarrollar. Y, al final, seguir trabajando duro en lo que me gusta. Y, por último, la gran novedad de este año, y a lo que también le voy a dedicar más horas, que es la plataforma de Alfa Positivo. Ya sabéis que llevo tiempo anunciando que estaba trabajando en la nueva web, que es alfapositivo.com. Bueno, pues ya está publicada, ya está en el aire, ya podéis entrar y curiosear. Y, básicamente, es una plataforma con dos partes, una completamente abierta y otra con una suscripción de 19 euros. Sí, ya sé lo que estáis pensando algunos. El tío este siempre dice que le gusta la divulgación y ayudar y compartir conocimiento y ahora quiere cobrar. Bueno, en parte sí y no. Para empezar, todo esto lo empezamos, tanto Adri como yo, sin un objetivo claro. Ni ganar dinero, ni montar un fondo, ni nada. Simplemente porque mi filosofía es un poco hacer cosas. Porque cuando haces cosas, pasan cosas. Y esto parece un poco obvio, pero sí que es verdad que cuando te mueves y haces contenido y la gente te conoce, pues abres tu opcionalidad y se te abre un mundo de oportunidades. Y la verdad que disfruto mucho haciendo el podcast y contenido y todo. Pero también es verdad que es una carga de esfuerzo y sacrificio muy importante. Son las que le quitas a tu pareja, a tu familia, a tus amigos y a tus hobbies. Que repito, lo hago encantado. Pero sí que es verdad que cuando no hay un incentivo claro, aunque sea mínimo, no hay la misma actitud. Y a largo plazo deja de ser sostenible. En definitiva, no cumple la máxima que busco siempre cuando hay una transacción. Que es el win-win. Algo que siempre tengo presente. Entonces, solamente hay tres opciones para monetizar la creación de contenido. Una es a través de donaciones. Que si os digo la verdad, no me acaba de gustar esto del patronaje y que la gente pague solo por apoyarte. Volvemos a lo de antes. No es un win-win. Aquí solo gano yo. Otra es a través de publicidad. Que tampoco me gusta, la verdad. Cuando escucho un podcast con mucha publicidad, pues la verdad que no es algo con lo que me sienta muy cómodo. Ni como oyente, ni como creador de contenido. Y la última es el modelo freemium. Que es el que me parece más sostenible. Que al final es simplemente que yo sigo haciendo todo esto gratuito. Pero si quieres un contenido diferente, más en profundidad o de más calidad, puedes tenerlo por un precio determinado. De hecho, a todo lo que estoy suscrito es por eso. Porque aparte de que me gusta el contenido que hace esa persona, pues este intercambio me parece muy bueno, ¿no? Entonces, no me voy a entretener mucho en explicar lo que vas a encontrar, porque está todo descrito en la web. Pero básicamente hay tres cosas con la suscripción premium. La primera son los cursos, que es algo que cuando hicimos una encuesta inicial se pidió bastante el tema de la formación y hemos preparado una especie de academia con cursos organizados por temáticas muy básicos de momento, pero que iremos aumentando de nivel. Ahora mismo hay nueve, pero iremos publicando uno nuevo cada mes. Después tenemos las herramientas, que aquí encontraréis desde plantillas, directorios, tutoriales, guías y, en definitiva, cualquier cosa que pueda ser de utilidad. Y tercero, una parte de análisis, donde cada mes publicaré un análisis en profundidad de una empresa o un sector. Y será un análisis diferente a los que estamos acostumbrados a ver. Por resumir, será un trabajo de semanas que organizaré y condensaré en formato artículo y en formato vídeo. Y a diferencia de otros servicios de análisis, no voy a vender ideas de inversión, ni consejos de compra, ni de venta, sino que lo voy a orientar a entender bien una empresa, a entender bien un proceso de análisis. Voy a contar todos los pasos que he seguido, las conclusiones en cada momento, las dudas, los ángulos muertos, entrevistas con la directiva. Y aparte de todo eso, también compartiré los modelos financieros. Es decir, que no te voy a vender la máquina, sino que voy a intentar explicarte cómo funciona. En definitiva, que tienes formación, herramienta y artículos de análisis por 19 euros al mes. A mí me gusta verlo como un acuerdo entre dos partes. Tú te comprometes a pagar estos 19 euros y yo me comprometo a que sea una de tus mejores inversiones. Pero además de eso, y para agradecer a todos los que nos escucháis, los primeros 100 miembros que se unan a este servicio tendrán todo esto a mitad de precio, a 10 euros al mes, para siempre. Pero solo a los 100 primeros. Así que, si crees que puede interesarte, pues te animo a echarle un ojo porque lo he diseñado y desarrollado para que sea un no-brainer y que sea un auténtico win-win. Y ahora sí, después de contar un poco mis objetivos y las novedades del proyecto para esta temporada, toca presentar al invitado que se ha pasado esta semana por las oficinas de Alfa Positivo. Él es Fernando Alonso. Y aunque seguramente la mayoría lo conozcáis de sobra, él es el creador y la voz del podcast Píldoras del Conocimiento. Un podcast de iVoox Originals en el que habla de inversión, desarrollo personal, negocios y muchos temas diferentes. Os lo recomiendo. Aparte de ser un reconocido podcaster, Fernando es ingeniero informático especializado en inteligencia artificial y actualmente trabaja como profesor e investigador en la Universidad Carlos III. Y aparte de todo esto, es un buen amigo con el que he disfrutado mucho grabando este episodio y hablando de muchos temas como el camino para hacerse millonario, la relación de Fernando con el dinero, de modelos mentales y de muchas otras cuestiones. Así que poneros cómodos, relajaros, porque preparo un café para el invitado de hoy y empezamos. Fernando, ¿cómo estás? Hola, buenas, ¿qué tal, Sergio? ¿Cómo estamos? Oye, muchas gracias por invitarme al podcast y de alguna forma te devuelvo también la visita que hace nada, hace unos días, estabas tú también por pílora del conocimiento. Muchísimas gracias por participar y por haberme invitado. Nada, un placer tenerte aquí, ya lo sabes, que tenía muchas ganas de tener esta charla, pero por dos razones. Primero, porque tenía ganas de hablar contigo, que ya sabes que teníamos la charla pendiente desde hace tiempo. Y luego, porque he descubierto que no me gusta hacer podcast yo solo. Al final, tengo que asumir toda la responsabilidad y si el podcast no sale bien, pues es que no hay más que ha sido culpa mía, ¿sabes? Hoy si sale mal, pues te puedo echar la culpa a ti. Sí, tiene sus pros y sus contras, ¿eh? Yo he hecho como 40 episodios con mi compañero, con Abraham, a los invitados que venían, y tiene su cosa bueno, que es más dialogado, creo que queda más entretenido, pero también tiene su cosa mala, que te cuesta más coordinarte con otra persona. Imagínate, tienes un invitado y sois dos, ya es que se tienen que coordinar tres personas. Entonces, cuando no hay invitado, creo que está muy bien. Cuando ya hay un invitado a tres personas, es más complicado el turno de palabra, cuadrar agendas, incluso hasta el sonido, hacerlo bien, editar el podcast, lleva mucho curro. Cuando hay tres personas, sobre todo si lo quieres que quede bien. Entonces, bueno, tiene sus pros y tiene sus contras, ¿eh? O sea, al final, si eres tú solo, también es como al final montar un negocio tú solo, ¿no? Al final, el camino acompañado es más divertido probablemente. Y si te falta energía, entre dos tiras mejor. Pero oye, si tú llevas muchísima energía, muchas veces es mejor tirar tú solo porque vas al ritmo que tú quieres. Entonces, si quieres ir rápido, rápido. Si quieres ir despacio, va despacio. Sí, sí, correcto. A mí me pasaba un poco que empecé solo haciendo entrevistas y tenía eso, ¿no? Que tenías que buscar invitado y ver que cuadrara y entenderlo un poco. Porque yo estoy seguro que igual que tú, que cuando traes a un invitado, te lees todo lo que ha publicado o ves todo su contenido, intentas estudiarlo bien para hacer una buena entrevista. Y eso pues lleva su trabajo. Pero luego es que me di cuenta que hacer un podcast yo solo tenía incluso más trabajo. Así que yo creo que ahora voy a volver solo a entrevistas y atraer gente porque me gusta más. Aparte, creo que queda mejor y más dinámico. Yo creo que al final es hacer un poco lo que te apetezca en cada momento. Y si vas variando, también tienes como esa ruptura de patrón que sorprendes a la audiencia y a lo mejor no se aburre. No sé si te pasa a ti, yo cuando descubro un canal de YouTube, esto es como algo cíclico, ¿no? Descubres algo que no lo habías escuchado nunca, como ese wow effect, ¿no? Sobre todo si el canal es bueno. Empiezas a escucharlo y a los tres meses dices, oye, ya he perdido el enganche de escucharlo. ¿Por qué? Porque a lo mejor ya pierdes ese efecto novedad. Y como que a lo mejor te has aburrido de esa persona que tiene el canal o que ya te ha aportado lo que tenía que aportar. Yo creo que lo complicado es conseguir mantener engancha a la gente, pero no por el hecho de tener engancha, sino seguir aportando. O sea, es decir, hacerlo de tal forma que seas... Siempre se ha dicho, ¿no? Lo difícil no es llegar, sino mantenerse. Totalmente de acuerdo. O sea, al final cuando el llegar tienes tanto dopamina que si tú realmente lo vives, llegas. Pero mantenerse es complicado y llega a un punto al final, no sé si te ha pasado a ti, sobre todo como estés en un nicho muy concreto, llega a un punto que, como dijéramos, la aportación es decreciente. Es decir, al principio tienes mucho que aportar, pero luego mantener ese nivel de aportación que no decaiga y sin repetirte cada vez se hace más complicado. Y eso, como tú mismo te pasa, la audiencia lo nota, yo creo. Entonces es complicado y hacer esa variación y sobre todo yo creo que hacer lo que te apetezca en cada momento yo creo que es clave. Sí, sí, sí. A ver, está claro que en cualquier temática pues los temas son limitados. A ver, aquí en el mundo de la inversión pues tenemos la suerte de tener millones de empresas y al final hay millones de temas. Pero sí que es verdad que los temas están un poco limitados, pero yo lo que intento y lo que me doy cuenta cada vez más es que los creadores de contenido, o sea, tenemos como una misión, por llamarlo de alguna manera, de educar, pero esta educación no va a llegar si al mismo tiempo no entretienes. Entonces yo lo que intento es encontrar este balance entre entretenimiento y educación que creo que es el más efectivo. Sí, al final es que el mensaje como sea demasiado técnico y que no lo pueda entender... Bueno, es tener un balance al final. Yo lo veo mucho cuando das clase presencial. Yo soy profesor de universidad. Cuando das clase presencial tienes, no sé, 40 alumnos, 50, 100. Si vas muy rápido pierdes a los que son más lentos de entender y si vas muy lento la gente se aburre. Entonces tienes que tener un balance y una variación de ritmo para mantener a todo el mundo enganchado. Yo creo que la audiencia va a ser un poco similar. Si vas demasiado técnico, la gente que no tiene esa capacidad de retención o le falta conocimiento la pierdes y si vas a lo muy básico, a la gente que es más avanzada también la pierdes. Entonces es complicado si quieres ir a un tamaño de mercado de oyente grande, saber jugar con esos parámetros, creo yo. Sí, sí, claro. Es que me olvidaba que estaba hablando con un profesional de la educación. Claro, yo aquí hablando de entretener. Claro, tú sabes mil veces más que yo. Pero bueno, oye, cuéntame un poco cómo ha ido este verano. Porque te he visto bastante activo, te he visto haciendo surf, piragüismo, de vacaciones. ¿Cómo ha ido? Pues ha ido, a ver, ha ido razonablemente bien dentro de las posibilidades. Ha sido, me imagino como todo el mundo, ha sido un verano un poco atípico. Yo además que he intentado ser especialmente prudente, pues no te voy a engañar, tampoco le he disfrutado todo lo que me hubiera gustado porque he intentado pues quitarme la más caridad lo menos posible, mantener cierta distancia. Hay gente que no se lo toma con tanta precaución. Yo dentro de lo razonable, sin llegar a volverme absolutamente loco, he tomado las máximas precauciones. Entonces he tenido que tratar el balance entre pasarme lo mejor posible, pues al final la vida se vive una sola vez y estamos para disfrutar, quieras o no, y tener precaución. Yo lo que he estado haciendo, bueno, así cosas más atípicas, he estado lo de siempre también leyendo libros, estudiando, preparando clases y tal, pero así como actividad, lo que tú dices, estuve en Cantabril una semana haciendo surf, luego he estado haciendo kayak en las oces del río Duratón y en la laguna de Ruidera, que también está bien, es un plan un poquito más tranquilo. Y he estado aprendiendo a hacer esquí, que no sabía. Hay un centro comercial en Madrid que tiene como una pista artificial que se llama Sanadú y he estado aprendiendo a hacer esquí. Y me he propuesto, las típicas propuestas así para próximo lustro, próxima década, es hacer más deportes tipo naturaleza pura y dura, ¿no? Pues es hacer surf y hacer esquí, pero ya en la naturaleza de verdad. Son dos cosas que quiero potenciarlas más y enfocarme más. Además, leí el libro de Bloomberg, de Michael Bloomberg, y era de actividades que él hacía también bastante. Le gustaban y me daba un poco como, joder, como un modelo de seguir en ese sentido. Así que muy neta seguir haciendo esas actividades. Oye, pues te invito aquí a venir a los Pirineos, que los tengo aquí al lado, y te vienes en invierno y nos lo pasamos aquí genial, ¿eh? Sí, sí, pues te tengo invitaciones. Yo por mí encantado. Pues bueno, a ver si se puede y organizamos algo, porque hay muchas estaciones aquí y están genial. A ver, a mí me gusta tanto en invierno para hacer esquí como en verano o sin nieve para hacer más deportes de montaña, pero desde luego esquí te lo pasas muy bien. Bueno, y si no hacemos bici, a mí también me gusta, así que encantado. Pues vale, pues me lo apunto, ¿eh? Y bueno, haciendo un poco más zoom out, ¿cómo has vivido la pandemia? Porque la verdad que te he visto hacer un seguimiento de manera activa de todo el avance del virus e incluso algo preocupado, ¿no? No sé si era por tu conocimiento estadístico o porque veías que la gente no se lo tomaba tan en serio, pero te veías realmente preocupado por eso. Pues, ¿sabes qué pasa? Esto en el fondo me da un poco de rabia en el sentido de que y tiene toda la razón del mundo, o sea, es decir, no le preguntes a un entrenador de fútbol por la pandemia porque no tiene ni idea, ¿no? Yo tampoco tengo ni idea, no soy especialista ni nada por el estilo. Lo único que sí que sé por deformación un poco profesional porque lo hago a diario es leer artículos científicos y trato de interpretarlos. O sea, hay ciertas herramientas que manejo que a lo mejor el común de los mortales pues no entiende lo que es un F-score, un Kappa-score, un Precision Call. Son cosas que hay que usar para ver si tiene validez estadística o no. Entonces, por mera supervivencia, oye, no voy a tratar de que me informe la prensa, los políticos. Digo, es información que yo creo que me puedo llegar a enterar y voy a intentar ir mal a las fuentes porque va a ser una forma, creo, de estar mejor informado y no depender de los demás. O sea, intentar interpretar por mí mismo, sin intención de leccionar a nadie porque básicamente no es mi expertise, no tengo ni idea, pero sí que lo he intentado desde ese punto de vista. Y es verdad que generaba un poco de frustración. Me acuerdo cuando se empezaban a sacar los primeros artículos de las mascarillas que veías que hasta las simplemente de las higiénicas o las quirúrgicas tenían cierta utilidad incluso protegiéndote de los demás. No solo por supuesto que transmites menos, sino que también tenía un cierto grado de protección y era frustrante en esos primeros instantes como porque, bueno, entiendo que porque no habría mascarillas suficientes pero se empezaba a decir que no era necesario, que lo único que era conveniente era lavarse las manos, que si no estabas enfermo no tenías que llevarlo. Bueno, una serie de desinformación que a mí por lo menos me daba un poco de rabia. Y entiendo que al final es relativamente fácil manipular a la gente que además no tiene ni tiempo ni ganas de informarse a esos niveles ni capacidad por falta de conocimiento de base. Entonces, pues, bueno, un poco de frustración por ese lado. Pero bueno, también te digo que la primera fase, o sea, al principio me lo tomé como esto del obstáculo es el camino, no hay mal que por bien no venga. Digo, esto es una oportunidad única para estudiar más, incluso para centrarme más en mis propios proyectos y eso hizo al principio. Estuve muy centrado en todo lo que es aprovechar el tiempo al máximo. Pero bueno, es verdad que también atravesé por las fases que yo creo que todo el mundo al principio negación, luego lo vas asimilando, luego tienes un poco de incertidumbre o lo seguimos teniendo y luego en algunos puntos un poco hasta frustración, ¿no? de no poder, pues un montón de cosas que son las que nos hace humanos, ¿no? El contacto con la gente, social de verdad, el cara a cara, el darte un abrazo, entonces al final son cosas que mantenidas en el tiempo es complicado porque es inherente al ser humano, ¿no? Entonces, pues, vamos, yo creo que como todo el mundo ha atravesado por todas las fases. Es verdad que no tenía una fase de cabrearme con el mundo ni de echar culpas a entidades externas. He intentado centrar en lo mío y un poco lo de siempre, tampoco ni leer por prensa ni noticias, si acaso estudios científicos o si acaso seguir a ciertas personas en Twitter que tenían altos conocimientos o incluso el propio Iker Jiménez que mucha gente le criticó, pero era un tío o una persona que se estaba tratando de informar, entonces, bueno, así lo viví yo. ¿Tú cómo lo diste, Sergio? Bueno, yo un poco igual, yo no suelo ni informarme en los papers científicos, como has dicho, ni nada, pero me ha gustado algo que has dicho que es lo del obstáculo es el camino o que no hay mal que por bien no venga y es que el otro día escuché un podcast de Marcos Vázquez que sé que lo seguimos los dos bastante y mencionaba esto, ¿no? Que a lo mejor no ha sido tan negativo como nos creemos porque esto realmente digamos que el virus nos ha pillado desprevenidos, no estábamos preparados ni los hospitales estaban preparados ni había equipo médico ni nada. Entonces, entre comillas, hemos tenido suerte de que hemos tenido un virus con poca, con poco ratio de mortalidad y con poco ratio de infección porque nos puede preparar para otra posible pandemia que sea mucho peor. Es decir, que si este virus hubiera sido más dañino, ahí sí que hubiéramos tenido un problema, ¿no? Y esto puede ser un buen ejemplo o un buen caso que nos ayuda a estar preparados para futuros casos. Sí, bueno, yo creo que en general cualquier evento, este y cualquier otro tiene una serie de externalidades de primer, segundo y tercer orden o el que quieras, ¿vale? Positivas y negativas. Podemos hacer balance de cosas positivas, a lo mejor se ha acelerado la robotización, la automatización, la transformación digital, lo que tardaría a lo mejor cinco años va a pasar en un año y más si continuamos con este problema porque al final ya se van a hacer hábitos permanentes o cuasi permanentes pero también tiene externalidades de negativas. Al final, un año sin a lo mejor hacer vida como te gustaría socialmente es un año que lamentablemente no va a volver y esto es así y son externalidades de negativas y luego yo creo que también el ser humano aunque muchas veces pensemos que es algo que nos va a ayudar lo que dices tú que a lo mejor si en lugar de ser el COVID-19 una tasa de mortalidad de tal es el ébola pero además con esa tasa de infección o sea, mucho más mortalidad y con la misma tasa de infección cosa que por otra parte es complicado que se de esas dos cosas pero bueno a lo mejor dice pues mira estamos preparados para lo que venga a pasar pero bueno es que esto ha pasado otras veces o sea, la pandemia española pues al final pasó algo similar entonces no sé hasta qué punto yo sí que te digo te tengo que admitir que lo que me preocupa mira, es un tema que no he tratado todavía nunca en el podcast y creo que me gustaría hacerlo es el tema de si es sostenible o no el modelo que tenemos de capitalismo de consumo y de crecimiento de hecho lo ha apuntado Bill Gates aquí ya entramos en terreno pantanoso esto vale, vale no lo desarrolla un poco si quieres Bill Gates lo está Bill Gates lo está apuntando tiene un blog muy conocido Bill Gates Notes o ¿cómo se llama? Gates Notes Gates Notes y LinkedIn también publica y también tiene un canal de YouTube muy bueno sí y apunta que dentro de 50 años vamos a tener problemas mucho más severos por ese tema va a causar mucho más muertes que lo que va a generar esta pandemia entonces y no dice dentro de mucho estamos hablando dentro de 50 años entonces a mí me preocupa o sea y al final nosotros que nos gusta invertir y tal sabemos que al final todo es un modelo de crecimiento y no todo es crecimiento de que se compren no lo sé más servicios digitales que a lo mejor no generan una huella en el mundo o no directamente que en el fondo también pero el consumo en masa de productos que a lo mejor no sé si necesitamos o no no lo sé habría que replanteárselo pero pero a mí por lo menos me preocupa yo por lo menos intento generar mi pequeñísima huella o mi pequeñísima contribución que es antes de comprarme cualquier cosa física también me planteo no solo si lo necesito o no sino si esto es sostenible o si estoy dañando al medioambiente efectivamente no me vuelvo absolutamente loco porque además yo solo también sería complicado pero sí que me lo empiezo a plantear bastante has introducido el minimalismo en tu vida pues mira esto es un tema que da bastante para hablar no te lo digo porque yo también llevo un año te diría y bueno habría mucho para hablar ¿sabes qué pasa? que es que creo que aquí hay un poco también controversia a ver si me puedo explicar brevemente tampoco puedo hacerlo muy denso pero dentro del estuicismo y también de la cultura esta de de hacerte rico invirtiendo creo que hay un poco de ¿cómo puedo decirlo? un poco de engaño me explico al final para hacerte rico invirtiendo a ver hacerte rico invirtiendo sobre todo si no tienes un capital gigante para empezar no te vas a hacer rico o si te vas a hacer rico va a ser a una edad muy avanzada suponiendo que llegues a vivir a esa edad avanzada entonces las únicas variables que tienes son cuánto ahorras y cuánto ganas porque el tiempo es el que es bueno y la rentabilidad pero la rentabilidad casi nunca tienes control sobre eso y será la que diga el mercado o tu habilidad inversora pero a no ser a no ser que escuches alfa positivo que en ese caso siempre tienes ahí una rentabilidad por encima de la media bueno porque es alfa positivo claro porque es alfa positivo creo que tienes alfa no pero al final hice un episodio sobre esto rentabilidad para la mayor parte de los humanos una rentabilidad del 4% neta compuesta es más que más que razonable o sea más de 4% lo veo muy complicado entonces obtener con esa rentabilidad lo que mucha gente sueña lo único que intentas es ahorrar ¿no? y volverte al minimalismo entonces es como que de alguna forma te autoconvences de llevar esa vida minimalista para ahorrar lo máximo posible en el fondo todos empezamos por esto luego otra cosa que racionalmente lo justifiques porque es bueno por el medio ambiente y tal también pero muchos que empezamos la inversión con el tema del ahorro viene por este tema o sea por el tema del minimalismo viene por el tema de ahorrar lo máximo posible luego efectivamente te das cuenta que el consumo material no te aporta una oficina de extra o no tiene por qué al final la adaptación hedónica y todo esto pero yo creo no nos engañemos que la mayoría empezamos con esto del minimalismo extremo por el tema de ahorrar lo máximo posible pero en el fondo ya te digo que creo que es un poco un engaño que nos hacemos a nosotros mismos de no vivimos hoy por vivir dentro de 40 años y quizás eso dentro de 40 años o no vivas o tengas enfermedades o no te veas con los cálculos con los supuestos que tú te habías hecho que cómo ibas a estar dentro de 40 años entonces el minimalismo sí pero hasta cierto punto o sea es decir si te vas a poder permitir una experiencia que sabes que te lo vas a pasar muy bien y que lo vas a recordar y lo vas a disfrutar véase lo que estamos hablando irte a esquiar irte a hacer surf bueno pero el minimalismo también yo creo que no no defiende el no gastar el minimalismo yo creo que se enfoca más en la tenencia de cosas físicas yo creo que lo que defiende es que todas tus posiciones todas tus posiciones te lastran porque al final la versión a la pérdida también la tienes en las cosas que posees y toda esta versión y esta preocupación constante de perderlas pues te hace que no vivas en plenitud sí pero también pero también eso es un discurso que tiene dos caras de la moneda es decir vale acumula pocas cosas que cosas físicas que tal pero yo a lo mejor te lo digo en mi caso particular me quiero comprar un iphone 12 y me dirás bueno pero es que esto al final destruye el medio ambiente incluso hay trabajadores en china vale pero es que resulta que el iphone 12 tiene una pantalla que es muy buena y resulta que puedo estar más horas trabajando con él y me cansa menos la vista aumenta mi satisfacción y mi productividad y ya no es un hecho tal es que me cansa menos la vista lo estoy diciendo así por decir pero que en el fondo sí que pienso eso entonces no todo es siempre tal y como se vende este esquema súper minimalista no sé si sí no a ver tampoco yo tampoco confío o sea tampoco creo en lo extremo el vivir yo dentro de del minimalismo pues hay diferentes prácticas o diferentes aproximaciones entonces yo creo que tienes que elegir pues la que más se adapte a ti y construir un poco a partir de ahí pero no significa que haya unos estándares de minimalismo y tengas que seguirlos lo que yo no sé lo que yo sí que no gastaría sería en lo que se llama las señales costosas o el cool effect lo que parece cool o sea yo eso sí que no lo haría o sea comprarme algo por simplemente por señalizar o por aparentar eso no lo haría pero cosas que realmente a mí me aporten utilidad o felicidad aunque sea momentánea quizás sí tendría que analizarlo totalmente de acuerdo bueno ya sabes que yo te sigo desde los primeros episodios de píldoras del conocimiento y a mí hay algo que me suele gustar bastante de los creadores de contenidos es conocer un poco el origen de las cosas ¿no? de cómo surgió la idea o cómo se ha ido construyendo el proyecto ¿no? en caso de píldoras del conocimiento ¿cómo fue este nacimiento? ¿fue algo premeditado? ¿fue una prueba que salió bien y necesitéis seguir? ¿cómo fue un poco todo esto? pues mira te cuento a mí me gusta mucho escuchar podcast es verdad que hace 5 años no escuchaba pero como hace no lo sé 4 años me dio por los podcast y siempre me ha gustado la radio desde pequeñito yo me acuerdo acostarme escuchando el larguero de la cadena SER un montón de programas de radio me encantaba o sea yo era más de radio que de televisión mucho más de hecho a mí me pasaba que se me cansaba mucho la vista con los dispositivos electrónicos y eso me tendió a mí a escuchar mucho más radio que otra cosa entonces me gustaban mucho los podcast y pues quise dar un poquito ese salto de ser un consumidor de podcast que también y lo sigo siendo a ser un productor es ese cambio de mentalidad y de alguna forma dejar de ser un espectador a subirme también al erceláneo o a la palestra entonces pensé oye puede ser una buena idea y además quizás esto a lo mejor empieza como un juego pero puede llegar a ser algo grande y de hecho empecé con esta idea de yo creo que puedo contribuir y hacer algo grande no encontraba ningún podcast que descubriera justamente el hueco que yo quería en youtube había alguna cosa pero era más como fast food y yo quería algo que fuera conocimiento mira yo por ejemplo soy investigador y claro hacemos artículos científicos porque la forma que tenemos de contribuir y de ir mejorando nuestra carrera pero al final los artículos científicos llegan a muy poca gente y aparte de una serie de problemas que tiene es un sistema que tiene ciertos problemas hay cierto vicio que tiene el sistema en value school hice una charla sobre esto no sé cuándo lo publicarán pero bueno tiene ciertos problemas entonces dije pues creo que tiene que haber unas nuevas formas de transmitir el conocimiento entonces por eso digo oye pues creo que podemos hacer un podcast y al principio iba a hacer uno de robótica de hecho se lo comenté a algún compañero de trabajo y me decían que sí pero esto es como todo al final muchas veces le propones a la gente hacer cosas diferentes de lo que están acostumbrados y o tienen miedo o tienen vergüenza o al final le falta como si dijeras constancia me ha pasado también alguna vez que le he propuesto a algún amigo hacer algún curso o escribir algún libro al final de verdad aunque tú le digas esto puede funcionar por esto por esto por esto pero a la hora de la verdad muy poca gente toma el camino de subirse al escenario pero por el tema del compromiso o por reparo es un poco todo es tema de vergüenza compromiso falta de adherencia no lo sé pero yo me encontro con esto muchas veces en mi vida y aunque al principio te dicen que sí pero luego a la hora de la verdad cuesta bastante entonces lo iba a hacer de robótica no lo hice y sí que también quería porque el estudio te decía de artículos científicos en lugar de hacerlo como artículo también hacerlo como algo divulgativo ¿vale? entonces esa fue la primera idea la segunda era hacer algo con todo aquello que me estaba empezando a encantar hace ya te digo hace cuatro años o más incluso que era el tema de no lo he contado en el podcast pero yo a lo largo de mi vida he intentado hacer varios emprendimientos también una aplicación de televisión social una aplicación que era tipo a lo que es hoy en día Badoo pero antes de que existiera Badoo por ejemplo también y quería hacer algo de esto de que juntara inversión finanzas emprendimiento y desarrollo personal esas cuatro cosas conocí en un grupo de bueno primero estuve en un grupo de whatsapp que éramos una serie de gente que luego han sido compañeros en este viaje del podcast estoy hablando de David Huerga de Raúl Barrios o sea una serie de gente que conocí en un grupo de emprendimiento y a raíz de ahí también me potencié esta idea pero lo que fue el detonante fue que se lo dije a Abraham que era un miembro no era de este grupo sino era de otro grupo era una magnífica persona me encantaba era el que creó el grupo y nos llevábamos muy bien no sé me dio muy buen feeling del principio una persona con iniciativa muy buena persona no sé congeniamos muy bien se lo propuse y me dijo que adelante y bueno pues lo demás es historia en el sentido de que lo habéis visto como he ido saliendo luego es verdad que a partir del episodio no recuerdo creo que el 40 o así Abraham lo tuvo que dejar no sé si volverá más adelante o no estaba muy liado con otros temas laborales y personales y y ahí fue también un punto de inflexión sigo para adelante yo solo no yo tenía clarísimo que quería seguir o sea no me gusta empezar algo y dejarlo a mitad de camino sobre todo si creo que sigue teniendo potencial o sea no me he conseguido las personas que se rinden a mitad de camino no me quiero rendir o sea si llego llego hasta el final por lo menos llego hasta el checkpoint o sea si el checkpoint era llegar a 20.000 suscriptores me lo invento hasta que no llegue no paro si el objetivo llegara no sé 300.000 euros invertido hasta que no llegue no paro evidentemente usando inteligencia tampoco se trata de ir pegándote contra la pared pero no me gusta dejarlo a mitad entonces pues decidí seguir y además como me estaba gustando pues pues eso fue que bueno y a mí hay otra cosa que me gusta mucho conocer que es cuál de tus obras por llamarlas de un modo más artístico es la que más te ha gustado o la que has escuchado más veces y un poco con la que más orgulloso te has sentido aparte de la de inversión inmobiliaria la última pero la última ha sido muy buena además muy buena acogida como has podido ver pues si te digo la verdad le tengo mucho cariño a muchos episodios aunque puede parecer esto como como se puede decir como autovanidad o algo así no es como decir a cuál de tus hijos quieres más no sí es que en el fondo yo creo que te pasa a ti a toda la gente que creamos contenido al final esto casi lo quieres como un niño porque esas bocas inició a tú las metió mucha dedicación ya no solamente de horas como tal sino de darle vueltas a la cabeza en tus ratos libres y tiene mucho curro de leer libros escritura de guión comprobar datos grabación edición la edición mira yo cuando empecé en el podcast no escuché ningún podcast o muy pocos que estuvieran bien editados bien editados es quitar ruidos silencios trabas ponerle melodías hacer múltiples versiones múltiples pruebas no escuchaba ningún podcast que hiciera eso entonces pues hay que meterle mucho curro o sea es que a lo mejor algunos de los episodios mira me preguntabas cuáles son mis favoritos te diría que el 23 que era de estrategias de negociación fácilmente me tiré haciendo ese episodio no lo sé tres meses o cuatro leyendo libros además coincidió con las vacaciones de navidad me acuerdo que estaba me fui a Ibiza me aproveché para escuchar me fui yo solo para leerme varios libros y preparar ese episodio y fue mucho trabajo de guión y luego la grabación que también tiene muchísimo curro de edición y el de indexación el 48 que se llamaba indexación ángeles y demonios en los detalles creo recordar además el más he escuchado del podcast es los que más cariño le tengo de edición grabación etc y luego de entrevista alguna que también me ha costado mucho y he estado mucho tiempo prepararla porque al final la entrevista parece que no tiene curro prepararla pero dependiendo de cuál te tienes que leer sus libros o su blog todas sus entradas vídeos prepararte la temática para exprimirlo bien por ejemplo me costó o sea le dediqué mucho tiempo a lo que hice con Antonio Rico que o sea conseguí que viniera el podcast como 6 o 7 meses antes de hacer la entrevista y con Marco Vázquez también o sea le metí mucho curro a aquellas dos entrevistas desde preparar mira algo que parece mentira preparar el email que le vas a enviar a esa persona para que quiera participar algo que yo me he encontrado muchos emails que me envían desde alumnos de TFG TFM o propuestas digo ¿cómo esperas que con este email te voy a decir algo positivo? en plan primera línea tengo una propuesta que hacerte llámame a este teléfono y hablamos pues es que lógicamente no no te voy a llamar claro porque es que si no te molestas escribir un email muy trabajado muy aportando valor a la otra persona es complicado generar ese ese enganche entonces pues ese es un factor clave también cómo haces ese email para conseguir llegar a esa persona además yo creo que te habrá pasado a ti un poco igual en el fondo esto es una escalera de subir valor cuanto más valor has aportado probablemente llegues a personas que puedan a su vez aportar más valor me explico es muy complicado que tú inicies un podcast desde cero y quieras traer a tu podcast por ejemplo si estás de inversión no lo sé a Francisco García Parames o ya no te digo nada a Warren Buffett eso es imposible o sea tendrás que ir subiendo una escalera claro lo que tienes que hacer un poco también es intentar aportarle de alguna manera al entrevistado claro 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 ¿qué va a ganar? ¿qué vas a ganar? ¿qué va a ganar la otra persona? exacto y esto tanto cuando buscas en nuestro caso una persona para entrevistar como cuando envías un email o cuando haces una propuesta o en cualquier esto es uno de los hábitos de las personas altamente efectivas ¿no? el win-win siempre y es algo que yo bueno tengo de de ley inquebrantable ¿no? siempre que que busco algo una colaboración o algo pues busco este win-win y ya no solo porque me acepte sino porque esto crea mejores relaciones a largo plazo claro 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 muy importante bueno es que de hecho es una de las bases de la asertividad sí claro que es no tener una relación desbalanceada ni tú eres una postura que eres sumiso ni eres tampoco un aprovechador de la otra persona tampoco creo que sea bueno ir a conocer una persona o proponerle algo desde una posición de inferioridad es en plan hola Fernando yo soy Sergio Falla ¿qué tal? ¿cómo estás? ¿sabes? aunque tú imagínate tu canal tuviera 500 suscriptores y el mío 5000 no sé me lo invento si no es una posición de asertividad porque eso estás comunicando que pues eso que estás manteniendo una posición de igual igual y que estás dispuesto a aportarle a la otra persona y recibir de la otra persona o sea creo que eso es importante pues estaba mirando ahora en la página web y estaba buscando cuál era mi episodio favorito estaba pensando un poco y te iba a decir el mío y yo creo que sería el de Principios de Rey Dalio también porque fue un libro que me gustó bastante luego los de Alberto Álvarez me gustan mucho que me parece que tienes un par y el que también me gustó mucho es la entrevista con Marco Vázquez pero porque bueno porque es una persona aparte que sabe comunicar muy bien y sabe hablar y bueno y me gustó también ver mucho su parte de inversor me parece muy interesante Sí, sí, sí No además Marco Vázquez sorprende porque bueno yo he hablado con él ya unas cuantas veces o con micrófono o sea por teléfono o fuera de micrófono y tal incluso el propio podcast y Marcos es una persona que sabe invertir bastante o sea su podcast no es de esa temática por lo menos de momento pero sabe invertir te diría que mejor que muchos de nosotros porque ya no es solamente inversión en renta variable es que combina varias cosas inversión en startup crea su propio negocio también ha hecho inversión inmobiliaria también ha sido creo que es socio silencioso de algún negocio incluso hace también inversión indexada o sea no es a lo mejor no tiene el conocimiento tan elevado a lo mejor de analizar de hacer un stock picking muy avanzado Sí pero sí sabe bastante de inversión y por lo menos por lo que me ha contado a mí le ha ido bastante bien entonces sí bueno leío libros de los típicos libros estos de Charlie Manger de Warren Buffett o sea que sí es una persona que se preocupa por las finanzas y sabe bastante bastante oye pues me la apunto porque era esta persona que digo me encantaría hablar con él pero claro no creo que sea el sitio adecuado para hablar de fitness y de salud que es un tema que me encanta pero por mantener un poco la temática digo pues no quizá no sea ideal pero oye si me dices que le gusta tanto igual hablo con él bueno sí sí ya te digo que sabe bastante vale vale Fernando una cosa también que bueno he comentado por el grupo de Slack que iba a hablar contigo y me han preguntado que querían saber que cómo era tu metodología de trabajo si eras una persona que bastante estricta con tu metodología o eras más anárquico en este en este tema pues ha ido variando con el tiempo al principio era más anárquico pero es verdad que ahora mi metodología de trabajo hay muchas metodologías no hablan de la matriz de G6 Howard la GTD etcétera mi metodología de trabajo se llama time blocking que es básicamente google calendar todo está apuntado al google calendar con la entelación no me gusta levantarme un día y no tener nada en el google calendar incluso aunque sean cosas deportivas que no sean de trabajo ¿vale? entonces al final google calendar me facilita la tarea de tener que pensar lo que hacer tengo establecido en estas horas y me hace también ser más más efectivo y más como si dijéramos procrastinar menos ¿no? sé que de 5 a 7 tengo que hacer tal cosa mínimo 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 lo que tengo que hacer es lo que tengo en ese día si respeto las horas mejor alguna vez se me ha escapado de respetar alguna hora pero eso lo tengo que respetar y eso como a nivel micro a nivel macro te digo las estrategias que llevo usando dos años tengo puesto al comienzo del año lo que quiero conseguir ese año para mí y para los demás y entonces son metas que tienen que ser realistas y factibles tienen que ser algo desafiantes pero tampoco demasiado como para que acabe el año y diga bueno es que es normal que no lo cumpliera entonces tengo puesta y además lo tengo puesto en la nevera todos los días veo lo que tengo que conseguir ese año ¿vale? y conseguir hablo de a todos los niveles financiero laboral site projects lo que sea está ya apuntado son cosas muy concretas entonces en plan lo micro tiene que hacer que logre lo macro ¿vale? entonces me doy cierta flexibilidad en conseguir lo macro con acciones micro es decir poniendo cosas en Google Calendar pero tengo que conseguir lo macro o sea y por lo menos los dos años que lo estoy haciendo 2019 conseguí absolutamente todo lo que puse y 2020 voy camino de ello creo que lo voy a lograr todo entonces es la estrategia que yo uso y hasta que no hice eso de metas efectivas hoja de ruta para el año que viene no iba no era tan efectivo o sea digamos que para construir una máquina inteligente tienes que ponerte objetivos inteligentes y que lo puedas conseguir que bueno pues esto daría también para para una buena charla porque yo también era muy de objetivos seguro que te suenan los objetivos smart ¿no? que son sí y con el tiempo me he ido volviendo más enfocado en sistemas y esto es una discusión muy interesante que existe entre objetivos versus sistemas pero bueno eso ya lo hablaremos otro día porque porque da mucho que hablar ahora yo como sé que eres multidisciplinar y que dominas y controlas muchas áreas tanto desarrollo personal como habilidades comunicativas estadísticas robótica pero ya sabes que aquí esto es un podcast de economía de inversión de finanzas así que quiero saber más de tu lado homo economicus pues está abierto que yo de economía no tengo casi ni idea ni me interesa bueno es algo que vuelve muy loco a la gente de la inversión o sea pero es verdad o sea no creo que la economía me influya demasiado en el tema de la inversión más bien no le hago absolutamente ni caso o sea bueno pero yo no no quiero hablar de macroeconomía al final la economía es como la rama general a mí me interesa más sobre todo algo que estoy pensando mucho últimamente es sobre mi relación con el dinero el dinero al final es un tema sensible que a la hora de hablar con él pues a ver forma un papel muy importante en nuestra vida pero no hablamos tanto de él en general y es muy clave muy clave si nos sentimos incómodos hablando por ejemplo de cuánto ganamos pero a la vez nos gusta aparentar que ganamos dinero entonces yo creo que es una buena manera de conocerte más a ti como inversor y es conociendo un poco tu relación con el dinero y si es algo que es lo que piensas mucho si todo lo que haces lo trasladas a la parte económica y un poco tu balance entre ahorrar para tener más en el futuro y gastar en cosas que te aporten felicidad en el presente pues es un tema muy muy interesante y he ido variando con los años y y no paro de cambiar en ese factor te digo al principio a ver la carrera universitaria yo he hecho carrera universitaria es una carrera en que llegar a ganar un sueldo razonable es complicado es decir tienes que estar muchos años ganando poco ¿vale? esto es así es una carrera de fondo y de aguante y luego cuando eres joven pues prefieres más entre comillas disfrutar la vida que ahorrar demasiado porque no nos engañemos mil euros gastados un verano con 18 años probablemente te aporte más felicidad que 5 mil euros gastados pues no lo sé cuando tienes 45 años porque probablemente si te han ido bien las cosas 5 mil euros gastados 45 años igual con tu condición física igual con lo que has vivido te reportan menos felicidad yo tengo una teoría y por lo que he leído y he probado es así o al menos así es en mi persona la primera vez que descubres algo lo disfrutas más la segunda vez incluso lo disfrutas un poquito más porque ya tienes menos miedo pero luego a partir de ahí a lo mejor va decreciendo entonces el disfrutar de las cosas es importante pero también es verdad que cuando abusas de disfrutar algo demasiado lo disfrutas menos entonces ¿cuál es mi relación con el dinero? pues cuando me he ido haciéndome a mayor me importa que mi capital aumente de hecho yo lo que hago es que tengo una contabilidad mensual de mi patrimonio neto y ahí es todo incluido incluida o sea para mí no es tan importante el seguimiento de la rentabilidad porque en el fondo el seguimiento de la rentabilidad por mucho que esto a la gente se quiera fijar demasiado yo creo que no está tanto en mi control y depende mucho de la evolución del mercado en general y la alta correlación entre instrumentos más si estás invirtiendo muy diversificado entonces me centro más que en la rentabilidad que creo que no está del todo en mi control es que mi capital aumente y me enfoco más en aumentar mi flujo de ingresos que en ahorrar gastos antes era lo que además me lo estoy leyendo estos días se llama la vía rápido al millonario que cuenta que hay tres tipos de caminos realmente y más pero bueno la visión de este libro que al final te lo hace así este símil y por facilidad cognitiva lo entiendes mejor y te habla de la vía del arcén o sea el arcén la vía lenta y la vía rápida muy por resumir el arcén es las personas que viven al día no tienen ninguna planificación financiera le echan la culpa de lo demás al resto al estado etcétera y al final se mueven por la gratificación instantánea por el disfrutar el placer del momento y gastan más de lo que ingresan están al borde de la bancarrota esos son los que van por el arcén luego están los de la vía lenta que estos de la vía lenta es fíjate esto es lo que pensamos todo el mundo que está genial que es de hecho lo que más vas a escuchar en twitter más vas a escuchar en podcast que es lo importante es que ganes lo máximo posible con tu trabajo es decir que ganes si puedes 80 euros por hora mejor que 50 y que ahorres lo máximo y que estés 30 años invirtiendo pero esto lo dice Angie de Marco estoy totalmente de acuerdo con él es una historia parcial y un poco falsa es el camino lento es decir lo único que puedes hacer es intentar que te suban el sueldo o formarte un poquito más para ganar un poco más que no está mal o sea está bien que ganes un poco más por hora pero al final está todo limitado por el tiempo que es cuántas horas trabajas y ese interés compuesto que está también limitado por el tiempo o sea tienes que esperar 30 años para tener capital grande o sea ahí te limita el tiempo siempre y luego por otro lado sería la vía rápida que es que tú trates de aportar valor a la sociedad con algo que sea escalable es decir pues no lo sé si escribes un libro magnífico y aportas valor a la vida de 200.000 personas estás desligando tu tiempo de lo que obtienes como dinero y puedes tener un crecimiento explosivo de los ingresos y no es tanto el tema de ahorrar sino el tema de conseguir aportar mal a los demás que eso si por ese riesgo de reciprocidad lo capturarás entonces creo que muchas veces se vende la historia de ahorrar lo máximo posible y creo que ahorrar está bien especialmente si no tienes un colchón de seguridad pero honestamente creo que es más inteligente tratar de maximizar tus ingresos creo vale te doy mi opinión un poco a ver yo no me he leído este libro en concreto lo conozco y he visto algo pero no me lo he leído pero yo hay cosas que no comparto primero que yo también primero que el objetivo principal del libro está en hacerse rico y se se presupone que haciéndote rico serás feliz cosa que ya de primeras no estoy del todo de acuerdo después se presupone también que en tu trabajo por mucho que ganes es un trabajo que no te gusta cosa que tampoco estoy de acuerdo porque yo creo que lo primero que tendrías que buscar es una carrera profesional ya sea trabajando para otro o trabajando para ti mismo que te llene y que te guste y que disfrutes haciendo y otra cosa es que la gente invierte para hacerse rico que tampoco estoy de acuerdo o sea yo obviamente que me gustaría ser rico y conseguir el mayor patrimonio posible pero mi objetivo de inversión al menos ahora también es conseguir más control sobre mi vida tener más libertad tener más seguridad que eso no tiene por qué estar ligado a hacerme rico si pero está bien eso no apuntas porque eso realmente es lo que cree la gente que no lo ha interiorizado que no ha leído el libro es decir el libro no va a hacerse o sea el libro lógicamente el título es clickbait ¿no? el millonario pero no va a hacerse rico de dinero va a hacerse libre libre de pasar tiempo con tu familia de tener derecho a elegir o sea no va a acumular dinero si de hecho comenta lo del tema minimalismo al final te esclaviza a tener posesiones y no solo eso es que tu nivel de felicidad por eso mucha gente y esto sí que no lo cuenta en el libro y para mí es clave al final tu felicidad por mucho que queramos viene determinada genéticamente o sea la adaptación hedónica te lleva por reversión a la media a genéticamente tus niveles de felicidad hay personas que intrínsecamente son más felices que otras con condiciones mucho más adversas y tú puedes tener una banda de felicidad baja te compras una mansión en la playa y a los seis meses vuelves a tener tu nivel de felicidad base es que es así de triste pero es así además también lo apunta en el libro de Sapiens y que tampoco muchas veces vendemos el tema de trascendencia pero en el fondo dentro de 200 años pues probablemente nadie se acuerde de nosotros y somos uno más entre o sea que tampoco somos tan especiales lamentablemente pero es algo que cuesta de creer ¿no? porque entonces si eres una persona que le cuesta ser feliz entonces ¿cuál es tu motivación intrínseca en la vida? si sabes que hagas lo que hagas vas a ser feliz ¿no? es duro la punta Sapiens en el libro de Sapiens en el capítulo final y es que la realidad es duro pero es así la cosa o sea por lo menos así creo que yo nosotros no valemos para psicólogos porque viene alguien con problemas no es que está en tu genética no podemos hacer nada no todo pero en parte sí obviamente y si tienes problemas de dinero pues esto es como las necesidades básicas una vez que cubres las necesidades básicas te empiezas a preocupar de lo demás pero es claro si tienes problemas de dinero y te supones problemas pues lo primero es cubrir eso pero para mí mira es un tema que no aborda el libro y para mí es crucial es si tú tienes toda la necesidad de trabajo cubiertas véase dinero y no te tienes que preocupar por él igual te empiezan a te empiezas a comer la cabeza con otras preguntas que te hacen más daño en plan ¿a qué dedico mi vida? me estoy aburriendo por lo menos para mí particularmente el aburrimiento me mata o sea puedo estar malo y lo soporto mejor que estar aburrido digo aburrido como aburrir un rato que un rato aburrido está bien es creativo está guay pero aburrido de estar aburrido mucho tiempo de tener un objetivo y de estar trabajando en algo claro es que si tú de repente tienes no lo sé cuatro mil millones en tu banco y tu objetivo era llegar a ese dinero no era otro realmente no era disfrutar el camino no era pasártelo bien entre comillas estás jodido estás jodido porque estás aburrido ¿qué hago? ¿sabes? mis amigos me quiero ir a surfear y a esquiar pero oye que mis amigos no son millonarios mis amigos tienen que trabajar me voy yo solo ¿sabes? hay un punto de que no te lo cuentan en la otra cara y lo que comentabas de invertir invertir está siempre bien para mí está siempre bien o sea sea millonario o no porque el que es millonario en riqueza hablando como que tiene mucho dinero va a servir para preservar ese capital y hacer que crezca un poco más y quien no lo tiene pues es un mecanismo de generar riqueza aunque tarde 30 años en generarla o sea invertir está bien lo único que tampoco se puede vender el mantra mi opinión es de que la inversión es el camino hacia la riqueza porque vale porque puede que sea el camino de la riqueza mi padre estuvo invirtiendo desde bien joven era empleado de banco y luego director de banca pero oye falleció justo cuando se jubiló justo cuando se jubiló sí sí entonces si tu plan es voy a invertir ahorrar durísimo voy a invertir todo en renta variable para cuando me jubile pegarme más un retiro maravilloso pues igual se te viene todo el plan abajo o sea si tu plan es la esperanza y cierto supuesto digo que es problemático pero oye que invertir está para mí invertir es inteligente está bien hacerlo de hecho si no no haríamos los cursos de inversión pero está bien ver diferentes puntos de vista porque yo por ejemplo es algo que también escucho y también he visto que tienes que estar 30 años esperando para de aquí 30 años ser millonario digo bueno pero esos 30 años no tienen por qué ser una cruzada del desierto me refiero que que bueno que pueden pasar los 30 años pero no significa que hayas hayas estado encerrado en casa esos 30 años para llegar a ser rico y que sea el objetivo final durante esos 30 años pues a mí me ayuda a tener o sea me siento más feliz teniendo un patrimonio que va creciendo por lo que te he dicho porque porque me da seguridad libertad siento que estoy trabajando en algo porque realmente me gusta y no porque necesito el dinero y y al final pues creo que esto no no se ve tanto y luego aparte otro punto que que de esto que has comentado es lo de lo de crear un producto escalable que esto obviamente suena muy bien pero es más difícil de lo que parece y no todo el mundo tiene las capacidades para hacerlo entonces claro obviamente si puedes crear una empresa rentable o puedes vender un producto rentable pues es mucho mejor que tener un trabajo y que y que invertir y vas a ganar más pero pero bueno tenemos las estadísticas de las startups sí que es verdad que ahora hay mucho producto digital y que hay muchas nuevas oportunidades pero también se crean muchos escenarios de winner takes all en estos en estos productos tan escalables quiero decir que no es tan fácil como que sea una alternativa viable para todo el mundo entonces obviamente que es la mejor y es la más rápida pero bueno obviamente animo a todo el mundo a probarla pero no sé yo lo veo más difícil de lo que de lo que parece o de lo como lo has comentado bueno es más difícil pero también si te lo miras como probabilidades que es más difícil hacerte millonario invirtiendo durante 40 años y que obtengas con un capital inicial muy bajo y un empleo normal un capital de 500.000 euros o que lo consigas intentando 5 emprendimientos 10 y que el décimo te logre hay que tenerlo en cuenta que hay que ver la película en probabilidades de las dos formas o sea que vale que efectivamente las startups el 90% fracasan pero es que la misma persona que ha intentado una puede intentarlo 7 veces y no creo que las probabilidades depende mucho es que al final hacer recetas esto es muy complicado evidentemente no todo el mundo tiene de hecho hice un podcast se llamaba el episodio negro del emprendedor no todo el mundo tiene las capacidades ni las ganas ni la capacidad de sacrificio la capacidad claro claro es que evidentemente todo depende de lo que quieras conseguir de tus capacidades al final también está lo del ikigai en que eres bueno que está dispuesto el mercado a pagarte y es un poco eso encontrar ese punto medio pero lo que quiero decir es que si tu objetivo último es tener millones de dinero ya no eso es riqueza en millones no es ni libertad ni hacer lo que te guste ni pasar tiempo con tu familia pues planteate cuál es tu mejor opción a mí por ejemplo me gusta el trabajo que hago lo disfruto no lo quiero dejar o sea mil cosas que claro todos estos libros parten del supuesto de que tu trabajo es una mierda eso es supuesto claro claro sí sí pero bueno que da para reflexionar tú me preguntabas sobre la visión del dinero y hay para tenerlo en cuenta porque si lees los libros estos de Kiyosaki etc cae mucho en la falacia de la práctica la falacia de la práctica es te vendo un método para ganar dinero pero no es con el que yo me he hecho millonario es decir yo me he hecho millonario vendiendo un producto vendiendo un producto que ha escalado a velocidad gigantesca claro y luego con eso aumento o mantengo mi patrimonio invirtiendo pero no me he hecho rico invirtiendo que no está mal que lo digas si no pasa nada si invertir está bien o sea si de hecho para mí lo más inteligente es digo inteligente si tienes capacidades y quieres hacerlo es juntar dos exponenciales la exponencial de tener ingresos crecientes con tu trabajo con tu aportación de valor a la sociedad y juntar todo eso con la otra exponencial con la exponencial de la inversión o sea juntar la exponencial de generar ingresos explosivos con generar inversión interés compuesto al 4% al 5% al 6% lo que seas capaz creo que es la mejor vía pero evidentemente no está mal la vía de la inversión o sea está bien y que todo el mundo no tiene capacidad de generar eso también es cierto o sea vale bueno pues cerrando un poco esto y volviendo de nuevo a los orígenes antes de haber leído tantos libros de hacerse millonario como empezaste tú en el mundo de la inversión un poco que fue lo que te empujó si hubo algún desencadenante o fue algo más natural pues el desencadenante realmente fue falleció mi padre falleció mi padre y teníamos un patrimonio y yo quería entenderlo y además me gustaba porque lo había visto a él pues escuchar programas de estos de economía las revistas que le llegaban también la revista de la OCU todo este tipo de cosas o sea por ahí tenía como en el subconsciente que es un tema que me atraía me gustaba y empecé pues al camino de comprarme libros y estudiar libros sobre todo de inversión también le he leído de economía economía australca Keynes todo este tipo de cosas Huerta de Soto también pero más el tema de la inversión y fue una mezcla leer libros escuchar podcast que tenía sentido al final tiene sentido invertir entonces al final es una de las habilidades blandas que no te enseñan que tampoco tienen por qué enseñarte al final no hay ninguna obligación de que por naturaleza te enseñen todo al final también está en el deber de cada uno si quiere tirar de ese hilo infinito del conocimiento entonces si quieres tirar del hilo pues tiras y te das cuenta que tiene sentido entonces es una de las cosas que te puede repercutir más positivamente en tu vida y por qué no lo vas a hacer o sea si te has formado has hecho una carrera una ingeniería un máster un doctorado y además esto a lo mejor es un factor multiplicador saber de finanzas personales de inversión y de tal pues fuese el tema por lo que empecé a leer estudiar y en el fondo luego te das cuenta que la inversión para que tenga sentido bajo mi punto de vista es que tiene que ser aburrida o sea esto no si te divierte mucho yo entiendo y lo respeto que hay gente que se lo trata como un juego de intentar maximizar la rentabilidad que está bien yo también quiero rentabilidad maximizar pero la línea entre el juego y ser que se convierta en una ludopatía y mirar cinco veces los precios al día es muy fina y yo creo que la buena inversión tiene que ser tendente a aburrida es decir pocas operaciones mi estilo por lo menos que yo tampoco quiero seguramente me equivoque y tampoco hemos venido a hablar de ti Fernando tú cuentas bueno pues yo creo pues yo creo que el final es tiene que ser mi opinión es que el final cuanto menos operaciones hagas mejor te lo estudias más estás menos afectado emocionalmente creo hay muchos sesgos que los sesgos a diferencia de los modelos mentales los sesgos vienen en el ADN vienen en nuestra forma de ser han evolucionado con el tiempo y no te los puedes quitar ni siquiera lo reconoces muchas veces por el sesgo de punto ciego los modelos mentales es otra cosa son unas tracciones que tú te haces para de alguna forma entender la verdad o la realidad que muchas veces están equivocados pero los sesgos los tienes entonces es complicado luchar contra el sesgo mejor que la media que crees que lo vas a hacer mejor que los demás sesgo de enclaje sesgo de autoridad efecto arrastre bueno muchísimos sesgos la polaza que encima te juntan todos los egos y peor todavía entonces es complicado entonces yo creo que si haces pocas operaciones te gastas menos que los gastos son la única cosa segura te dan más tiempo a estudiarte lo que quieres invertir quizás eres más selectivo bateas cuando hay que batear y también cada vez menos en el tema este de la ludopatía entonces bueno pues yo y yo creo que como todos comencé copiando lo comentamos en otro podcast el último que hice en Píldora yo empecé copiando empecé sin analizar como debiera analizar no tenía ni idea de contabilidad forense que es algo que me parece una metabilidad súper importante si quieres hacer stop picking porque me parece y no solo la contabilidad forense también todo el tema de cualitativo y lo cualitativo te lo da haber leído mucho haber probado mucho haber estudiado mucho entonces no solo herramientas porque al final en esto de la inversión creo que hay mucho del tema de mirar ver análisis fundamental que no está mal está bien pero eso lo conoce todo el mundo o sea como lo conoce todo el mundo sacarle ventaja a eso es complicado salvo que tengas otras características que le sumen no pues menos ludopatía más entender de lo cualitativo o seguir una estrategia que no te sale de ella ser más flexible no lo sé entonces creo que eso es importante no sé si te he contestado un poco a tu pregunta sí quería ver un poco el origen pero también has comentado algo que me interesa que es un poco tu evolución como inversor porque me acuerdo yo cuando te cuando te empecé a seguir que te veía bastante activo y hablando de empresas y stock picking y luego he visto una tendencia más a firmar el empate Fernando ¿qué ha pasado aquí? sí, sí, sí bueno a ver que stock picking lo sigo haciendo lo sigo haciendo y tengo no sé ahora mismo estará como 50% indexación 50% stock picking y por suerte el stock picking me ha ido bien de momento pero no lo sé que va a ser en el futuro si me va a ir mejor o peor que la media las estadísticas dicen que complicado 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 batir al mercado y que además pensamos que todo lo vamos a batir entonces me lo tomo con calma me lo tomo con calma pero sí que me gusta también porque al final creo que lo que nos pasa a todos que te ayuda de alguna forma o crees tú que te ayuda a entender un poco más el mundo por lo menos a ser un poco más curioso a profundizar de dónde vienen los productos por qué de tal manera entonces por ese lado me gusta entonces no lo centro todo es que no soy dogmático es decir no me gusta la indexación también tiene sus problemas no es todo panacea los ETF por ejemplo tienen ciertos problemas no es tan fácil y todo tiene problemas y el stock picking tiene sus cosas también entonces bueno al final es formarse y no ser dogmático con nada tampoco soy dogmático con la cuantitativo tuve por píldoras a Marco uy Marcos sí Marcos López de Prado y es una eminencia en estos temas de cuantitativo y está bien y me llama mucho la atención de hecho estoy deseando leerme sus libros dentro de poco sí sí me pareció muy interesante la entrevista y el entrevistado pero sinceramente es algo que que no va conmigo no digo que no funcione la inversión cuantitativa sino que no no va conmigo no la disfruto no la sé entender así y y me parece curiosa y me y creo que realmente hay posibilidades de hacerlo bien igual que me dices en análisis técnico y me cuesta más de que alguien me lo defienda la inversión cuantitativa sí que le veo sentido pero pero igual que la inversión el value investing o inversión fundamental pues la disfruto la entiendo me gusta y disfruto pues pues con esa no tanto y mira que he hecho algo y y bueno en muchas carreras te te mete mucho temario de cuantitativo y yo es algo que odio odio ¿Sabes qué me pasa a mí sabes qué me pasa a mí con el value investing que creo que la tendencia es de pensar en value investing como pensar en en múltiplos ¿no? Análisis fundamental y en el fondo value investing yo creo que no es eso el value investing es visión empresarial es decir que estás comprando negocios o sea al final es eso quieres comprar negocios quieres entender los negocios y puedes hacer value investing comprando a PER 89 o sea eso no no dice nada o sea que tiene sentido lo que quiero decir que lo tienes que analizar no se trata de comprar a PER bajo creo si estás comprando a PER bajo pues está bien pero se está acercando una inversión cuantitativa y una exposición cuantitativa a ciertos factores estadísticamente a ciertos factores si no te lees los estudios de Eugene Fahman French pues han tenido sentido entonces muchos value investors muchas veces su rentabilidad si lo comparas contra los índices agregados de la exposición a factores mantenido la exposición mantenida en el tiempo a esos factores obtienen casi calcada la rentabilidad que han obtenido esos inversores es decir imagínate un inversor simplemente invierte múltiplos bajos de PER vamos a llamarlo de PER y empresas pequeñas y si te comparas contra el small un índice mundial de small cap value a lo mejor ves que la rentabilidad es casi calcada a largo plazo entonces muchas veces es casi una inversión cuantitativa ¿vale? entonces yo digo que value investing bajo mi punto de vista aunque poner etiqueta bueno cada uno define como quiere es más un tema de que no estás comprando estás comprando negocios que te lo podías comprar entero si yo yo lo entiendo más como calcular el valor de algo ya sea una empresa o un inmueble como el otro día hablamos o o de cualquier activo calcular un valor y comprarlo por debajo de de su valor del que tú calculas que sea con la con la esperanza o de que de que en el futuro valga más pues yo en ese tema también he ido pivotándome cada vez creer menos en el sentido de que el tema del valor intrínseco cada vez creo menos en el sentido de lo siguiente que sobre todo en mercados más tipo estadounidense etcétera es más sofisticado y el posible gap este entre valor intrínseco que tú calculas y calculas el mercado creo menos en él en el sentido de que la más en agregado por mucho que tiene sesgos es bastante sabia de hecho hay una charla no sé si la has visto que ponen una vaca en el escenario ¿vale? y les dan un cartelito a cada uno de los espectadores es verdad que no hay no hay sesgo de arrastre de que se copien unos de otros pero ponen el peso y el peso entre todos no sé cuántos había 300 invitados 400 en el público fallaban creo que era por medio de medio kilo el peso de la vaca y cada uno de ellos individualmente había tenido un margen de error de media no sé si eran de 5 kilos de deviación típica sin embargo en agregado eran muy buenos asesinando peso es decir que en mercados sofisticados hay tanta información hoy en día por mucho que haya infoxificación que también pero en agregado recogen muy bien toda la información que hay en ese momento de esa compañía o de ese tema entonces el gap entre el valor intrínseco que tú calculas y el valor de mercado no digo que esté mal es una teoría que está bien yo también lo uso pero cada vez creo menos en eso es decir creo que sobre todo en determinados mercados es muy eficiente lo que sí que creo que el futuro es completamente impredecible como tú en el fondo estás calculando hacia futuro porque hacia atrás ya es lo que está recogido o sea lo que te interesa es a futuro pues es que no el valor intrínseco es un rango tan grande sobre todo si no hay ventajas competitivas que puede ser casi cualquier cosa entonces creo que es más bien un tema de acertar con las compañías que van a crecer y que no estás pagando de más etcétera pero no no es tanto el tema del margen de seguridad que vale que tiene sentido está bien es un modelo mental interesante pero no soy súper domático del tema de margen de seguridad es que con con cada tema da para para discusión para horas sí sí no sí lo que yo entiendo por por mi filosofía de inversión no está no está regañada con con comprar empresas buenas y al revés o malas o malas sí pero que que parece que que no puede ser value investor y comprar una empresa a percién y yo estoy totalmente en desacuerdo con eso si si al final el valor de una empresa son los flujos de caja futuro y y tú calculas que esa empresa lo va a hacer bien va a crecer y en el futuro va a hacer esos flujos de caja pues lo puedes pagar perfectamente sin problema entonces es es cuestión de eso no reducirlo no sobresimplificarlo a comprar empresas con múltiplos bajos sino a entender entender cuál es el valor de de una empresa sí que es verdad que el valor es algo totalmente subjetivo y que y que no es algo tangible pero tú le das un valor y y claro yo si no si no le aporto un valor a algo y compro algo pues para mí estaría especulando porque porque estoy comprando algo porque creo que va a subir por X razones no porque creo que eso valga más pero bueno como te he dicho esto daría para para otro podcast yo lo que te quería preguntar ya por cerrar un poco este tema es un poco para hablar de tus referentes a quién te gusta mirar o de quién sueles aprender más y nos puedes dar algunos nombres de a quién a quién sigues en este mundo de de la inversión y las finanzas sí pues más que seguir yo sé que mucha gente que sigue inversores famosos Warren Buffett yo que sé Bill Alckman etcétera yo de este tipo de gente no sigo o sea ni sigo ni idolatro en ese sentido eh soy más de leer libros ¿no? eh pues me gustan los libros de Vogel pues también me han gustado los libros de Dorsey etcétera eh pero no no o sea no sigo su cartera ni realmente me interesa o sea no creo que tengan capacidad de predecir el futuro mejor que la que pueda tener yo eh o sea te lo digo humildemente en el sentido de que ni yo ni tú o sea creo que que no pueden no se puede predecir el futuro entonces bueno puedes tener cualitativamente cualidades que a lo mejor tienes suerte y hacer aciertas o no pero no no les idolatro en el sentido de seguir sus cartas para ver qué dicen qué posiciones tienen alguna vez lo hago no digo que no pero no no es algo como en plan super ídolo de hecho si tuviera algún ídolo en ese sentido casi más gente científica que ha aportado grandes a veces científicos eso sí que de verdad lo admiro más ojo no digo que que estas personas no tengan un edge especial que sean muy inteligentes por supuesto que sí seguro que sí pero no no lo sigo tan de cerca mira sí que me gusta por ejemplo un canal de youtube y un podcast que es el de Ben Felix que es un canadiense de hecho he hablado con él alguna vez y me gusta mucho su canal es más de indexación pero me parece muy interesante dice cosas que yo veo que todavía mucha gente no ha entendido no ha comprendido bien como por ejemplo que cuando compras una acción individual tiene más probabilidades de perder dinero que de ganarlo cosas como por ejemplo que mira no sé si las has escuchado tú muchas veces se dice que bueno que en el el índice ¿no? el SP500 o incluso MSCI World si le quitas las fans como que el índice ha obtenido poca rentabilidad pero es que es normal es un orden y ha pasado siempre o sea si le quitas a las seis primeras que son las que más capital tienen si le quitas a las que más capital el índice que no es equiponderado o sea que no tienen el mismo peso todas lógicamente si le quitas esas obtienen mucho menos rentabilidad y no es porque las que están más arriba estén en burbuja es que no es por eso es porque tienen más capital y además como son las primeras es que les ha ido bien pero igual que les ha ido bien ahora Google Facebook lo que sea Apple hace 15 años fue Exxon IBM Cisco y la que fuera ¿vale? o sea eso no quiere decir que sea burbuja que puede que las haya en las FAN por ejemplo pero eso no se explica de esa forma ¿quiere decir que las únicas que han obtenido una buena rentabilidad son las FAN? tampoco o sea si tú te miras las rentabilidades que ha tenido Salesforce ARMS ARM también no lo sé muchas han obtenido más rentabilidad que las FAN pero como pesan mucho menos en el índice ordenada por capitalización pues tiran menos del índice para arriba pero porque tienen menos capital no quiere decir que lo hayan hecho peor que las FAN muchas veces esto del mira a ti te gusta el ciclismo ¿no? sí tú sabes la fuerza que tiene un pelotón ¿no? lo ves ¿no? que cuando están los escapados tienen que tirar mucho para que el pelotón no se los coma ¿no? pues realmente el pelotón como tiene toda esa masa a los buenos corredores los malos van en grupo yo lo veo como eso es muy difícil ganar en una etapa un pelotón porque el pelotón está comprando todas todas las que y además las que han ido mejor últimamente o sea tiene la Salesforce que ha hecho un no sé cuánto Monster que ha hecho por 3.000 muchas empresas entonces si te dejas fuera de esa inversión a esas grandes ganadores pues lo tienes complicado también entonces no sé yo creo que el canal de Benfeli me gusta mucho porque te da esa visión y como por ejemplo otra cosa que apunto yo en mi podcast varias veces que el crecimiento del PIB de un país no te dice absolutamente nada de invertir en un índice que siga ese país o sea de hecho es un indicador contrario tiene un menos 40% de relación estadística o en el pasado o sea que el PIB de China crezca al 15% no quiere decir que tú invirtiendo en un índice que siga al PIB de China obtengas esa rentabilidad ni mucho menos de hecho hasta puedes perder y lo normal es que tengan menos rendimiento que la media pues son ese tipo de cosas que no se conocen tanto y son las que a mí más me gustan hacemos una pequeña parada para descansar la voz y recargar nuestra dosis de cafeína y mientras tanto te recuerdo que si te gusta este contenido y quieres apoyar el podcast para que llegue a más gente lo tienes muy fácil al alcance de un clic puedes dejar tu me gusta tu like y estas cosas que le gustan a los algoritmos de YouTube y de las plataformas de podcast para que llegue a más gente también te animo a que dejes tu comentario y tu opinión de lo que te parece todo esto si te gusta si no te gusta si cambiarías algo si te gustaría proponer algún invitado todo esto me ayuda mucho porque cuando estás hablando con alguien o das una conferencia ves la cara de la gente y puedes intuir si está gustando o si es más aburrido que mirar cómo se seca una pared pero aquí no os veo no os veo las caras así que necesito feedback necesito sentir que estáis presentes para saber lo que gusta y lo que interesa así que os animo a interactuar con el podcast yo me leo todo lo que ponéis intento responder a todo y por qué no decirlo me hace feliz cuando veo que hay gente que le parece interesante y que le aporta valor y ya estoy viendo a Fernando que se acerca con el café por lo que intuyo que voy a poder disfrutar de su compañía otro rato más Otra área en la que yo al menos te considero como alguien con autoridad es en el tema de la psicología aplicada a la inversión y esto no lo digo por decir y es que muchas veces cuando hablamos y comentamos cosas me doy cuenta que tienes una librería de recursos psicológicos para entender las cosas que me sorprende incluso ahora estamos hablando y muchos razonamientos los basas en sesgos o en modelos mentales y los modelos mentales son algo que no diré que se ha puesto de moda pero sí que era algo que nunca había escuchado yo por lo menos y que a través de Charlie Munger supongo se ha ido popularizando y cada vez se escucha más tú cómo definirías un poco esto de los modelos mentales pues al final modelos mentales es básicamente reconocer patrones en la realidad para tomar mejores decisiones es decir son como abstracciones ¿no? es detecto esto y sé que en este caso cómo tengo que interpretar la realidad ¿qué pasa? que esto es como todo a veces funciona y a veces van en tu contra porque al final es una simplificación para tomar mejores decisiones pero quizás y esto es algo que he descubierto relativamente hace poco te evita a lo mejor tomar otros caminos que quizás son opciones más locas que te llevan también a soluciones correctas o a lo mejor no a lo mejor a soluciones incorrectas la mayoría de los casos pero capa un poco ese componente de exploración yo digo que está bien conocerlos pero tampoco ser súper dogmático por ese tema de que al final te evita hacer un poco de alquimia ¿no? que dice Rodri Saderland sí, sí yo también yo al final los veo un poco como herramientas que me ayudan a a tener un atajo para tomar decisiones sobre algo ¿no? a mí me me va muy bien y a veces no sé es como que ahora tiene este nombre sofisticado que son los modelos mentales pero pero son cosas que en realidad siempre hemos hecho o siempre hemos pensado y siempre tenemos en la cabeza ¿no? no, pero están están brutales de verdad tener un arsenal de modelos mentales que tú los comprendas bien a mí me parece muy loco o sea a mí por lo menos me ha sido muy útil sí, sí y luego a veces también se suelen confundir o mezclar con los sesgos cognitivos ¿no? pero no no es lo mismo ¿no? ¿qué diferencia tú resaltarías entre un sesgo y un modelo mental? bueno al final hay una serie de palabras que se confunden un poco a mí me pasaba igual o me pasa que es el tema de sesgos cognitivos falacias paradojas efectos y modelos mentales muchas veces escuchas conceptos incluso conceptos también podrías decirlo que en algún caso lo puedes confundir con modelo mental etcétera para mí un sesgo cognitivo es algo que viene más genéticamente predestinado es decir que la evolución ha hecho que evolucione de esa forma y que tú difícilmente puedes luchar contra ellos incluso es difícil hasta reconocerlos y es una de las claves que usa todo el tema de la PNL ¿no? la programación neurolingüística el neuromarketing también se vale de estos sesgos cognitivos para influir al resto de humanos hay muchos autores que han trabajado mucho en esto Daniel Kahneman en pensar rápido y pensar despacio por ejemplo Richard Thaler Cialdini Danarielli hay muchos autores que han trabajado con el tema de sesgos cognitivos luego falacias lógicas que también te penaliza mucho no comprenderla bien porque hay muchos razonamientos que son falacias que es equivocarte en el razonamiento lógico y aquí hay un montón también de tipos de pues apelación a la naturaleza razonamientos circulares un montón y luego otro arsenal que a mí me gusta bastante es el tema de los modelos mentales hay muchos más arsenales también de teoría de juegos como el equilibrio de NAS juegos de coordinación anticordenación juegos de coordinación comprimado sin primado es un tema gigante a mí me apasiona porque creo que permea para todo relaciones sociales trabajo finanzas inversión entender los libros de texto los ensayos y es un tema apasionante a mí me encanta si de hecho tienes un curso específico de esto en Udemy de sesgos y modelos mentales si hice un curso precisamente de eso para forzarme a aprenderme todo esto muy bien estudiarme todos estos libros si se llama sesgados es algo que realmente en castellano yo no he encontrado nada igual si que es verdad que farm and stream Sam Parrish tiene algo solamente de modelos mentales en su caso y son menos de los que yo tengo pero es un tema que muy útil muy útil o sea que si alguien le quiere echar un vistazo pues aprovecho también a hacer un poco de publicidad nada más faltaría pero vamos que es algo que puedes aprender por tu cuenta leyendo libros como he hecho yo viendo en Youtube y siendo un poco curioso tampoco tiene más mucho más que eso bueno pues dejaremos un enlace en las notas del programa pero un enlace con referidos ¿no Fernando? hacemos un referido bueno fuera broma entonces ahora lo que te voy a proponer va a ser comentar 5 modelos mentales que tengan una aplicación al mundo de la inversión y las finanzas y si quieres yo también puedo comentar 5 modelos que a mí me hayan parecido importantes o que me resulten especialmente relevantes por alguna razón ¿qué te parece? genial venga pero empiezas tú ¿vale? que voy a tomar un vasito de agua vale pues empiezo yo por uno de los que más me gustan que es el modelo mental de invertir los problemas que básicamente consiste en cambiar el foco de un problema y tratar de resolverlo desde un ángulo diferente el ejemplo más ilustrativo es el del avión de guerra que cuando te encuentras en un escenario que tienes que armar un avión para ir a la guerra una aplicación de este modelo mental sería ver cómo lo harías para que el avión fuera lo más frágil posible o sea cómo lo harías para que fuera muy fácil de derribar y ese cambio de enfoque te puede aportar pistas sobre cómo lo puedes proteger mejor esto lo leí del libro de Port Charlie's Almanac y me pareció muy sensato pero más adelante leyendo a estoicos griegos como Marco Aurelio o Seneca me di cuenta que estos llevan años practicándolo y realizaban regularmente un ejercicio que se llamaba premeditatio malorum o algo así que se traduce en premeditación de los males y el objetivo de este ejercicio era prever un poco las cosas negativas que podían suceder en la vida por ejemplo los estoicos imaginaban lo que podía ser perder su trabajo quedarse sin hogar sufrir una lesión o cualquier cosa que perdieran o que perdieran su estatus en la sociedad ¿no? y los estoicos creían que imaginando de antemano el peor escenario posible podrían de alguna manera superar los temores a estas experiencias negativas y hacer mejor hacer mejores planes para prevenirlas o evitarlas ¿no? y mientras que la mayoría de personas se centran en cómo pueden lograr éxitos pues estos los estoicos también consideraban cómo manejar el fracaso cómo se verían las cosas hoy si todo saliera mal mañana y bueno ¿qué nos dice esto sobre cómo debemos prepararnos hoy? entonces ¿qué aplicación o impacto tiene esto en la inversión para mí? bueno pues enfocar el problema de otra manera puede ser una herramienta muy poderosa para mejorar nuestra capacidad de añadir puntos de vista un poco de racionalidad ¿no? pensar científicamente evitar el exceso de confianza y pensar de forma más probabilística yo en mi caso por ejemplo a la hora de enfrentarme a una inversión ya sea en el trabajo ya sea en mi cartera personal pues intento buscar siempre los destructores de la tesis ¿no? cuando alguien te vende algo te pone una tesis delante yo lo que busco es derribar esta esta tesis ¿no? que a ver que al final todas las tesis las puedes destruir de alguna manera que no consiste en defender que es una mala inversión sino en observar las cosas desde otro punto de vista que que viéndolo solo por ejemplo en el caso de la tesis viendo solo el potencial de revalorización pues puede haber puntos de vistas que que no tengas en cuenta si al final es uno de los uno de los modelos mentales estrella ¿no? de Charlie Manger y como bien dices ha usado mucho por los estoicos también para de alguna forma entrenarse sobre lo que puede venir y cuando realmente se dé la situación estar más preparado y para la inversión a mí me encanta también porque viene bien imaginarse nada más invertir que tu inversión va a caer un 30% ¿no? antes de invertir ya te previenes mentalmente lo que puede pasar sí, sí de hecho dicen que no compres nada que no estarías dispuesto a comprar si cayera un 30% ¿no? pues mira esto puede ser un buen ejemplo sí luego por introducir yo aún no no lo tenía tan pensado para la inversión pero también también casa y es la adaptación hedónica hemos comentado en la parte anterior que realmente gran parte de nuestra felicidad promedio no toda pero gran parte viene marcado un poco por la genética también hay muchas personas que desarrollan temas de depresión y mucha base tiene la genética entonces al final esto también se puede ver un poco como simil aunque mucha gente no cree en ello como la reversión a la media en la inversión pero lo que quiero decir más que esto de la reversión a la media que al final es una fuerza bastante gravitacional en el tema de la inversión sobre todo cuando tu capital es grande me refería sobre todo al tema de que no pensemos que invertir nos va a hacer extremadamente felices aunque hagamos un capital gigante porque por adaptación hedónica nos acabaremos volviendo a adaptar a una banda base y lo mismo si por lo que sea nuestra inversión tenemos un descalabro perdemos mucho dinero el ser humano tiene una capacidad de normalizar y de adaptarse a las situaciones bastante grande hay muchos estudios de incluso personas que les ha tocado la lotería luego normalizan la situación bueno incluso hasta lo pierden todo pero porque no tienen educación financiera pero incluso personas que han tenido un accidente que les han cortado una pierna pasado un tiempo vuelven a niveles psicológicamente parecidos entonces a la inversión también hay que tener en cuenta que este proceso de adaptación hedónica hay que agradecer lo que tenemos lo que hemos conseguido lo que hemos aprendido el camino que llevamos porque en el fondo el ser humano tiende mucho por sus propios mecanismos a normalizar cualquier tipo de situación que bueno que bueno o sea que funciona tanto en la dirección positiva como en la negativa sí exactamente qué bueno pues otro modelo mental que quiero introducir y que que es bastante importante para mí pero que he conocido hace poco es el modelo T de conocimiento qué es el modelo T bueno pues como sabéis en muchos ámbitos existen individuos especializados y generalistas si miramos el mundo animal veremos que hay animales más generalistas y otros más especialistas igual que en el mundo laboral hay trabajos que requieren un conocimiento más nicho que muy pocas personas dominan y hay otros trabajos que son más generales y que entre comillas lo puede hacer cualquiera pero cada lado tiene sus ventajas y sus inconvenientes el conocimiento generalista tiene ventajas inconvenientes y el específico tiene otras y el modelo T de conocimiento defiende un balance óptimo entre estos dos tipos de conocimiento y lo ilustra con la letra T una T en la que la barra horizontal sería la transversalidad o la amplitud y la barra vertical la especialización o la profundidad y al final se podría resumir con un conoce algo sobre todo y conoce todo sobre algo y es algo que a mí me gusta y que defiendo mucho por ejemplo a mí me gusta cuando conozco a alguien ser capaz de mantener una conversación básica de cualquier tema si esta persona es experta en Bitcoin pues quiero ser capaz de hablar de Bitcoin si es un médico pues también si es un arqueólogo pues también quiero al menos tener algo de que hablar con él ¿no? pero luego también quiero ser capaz de tener conversaciones en profundidad sobre algún tema con un experto por ejemplo ¿no? y esto aporta muchas ventajas porque al conocer varias ramas te da la posibilidad de crear conexiones de unir puntos y de encontrar analogías en otros campos ¿no? y esto al final pues cultiva de alguna manera tu creatividad y esto aplicado a la inversión pues también me ha servido mucho porque al final lo que intento es conocer algo sobre todo sobre todos los campos sobre todas las estrategias sobre todas las filosofías es lo que te decía antes que aunque la cuantidad la estrategia cuantitativa pues no iba mucho conmigo pues me gusta escuchar un podcast y ver a un experto hablar y conocer más ¿no? pero también me gusta a la vez saber bastante sobre algún sector sobre alguna tipología de empresa o alguna estrategia y la verdad que creo que es muy útil y muy sensato y que tiene todo el sentido no sé si si tú lo conocías también Fernando sí se lo escuché a Marco Vázquez que lo puso hace poco en un artículo y en su en su Twitter en el fondo esto es algo que se conoce también de hace mucho tiempo que es un poco el balance entre exploración y explotación los que trabajéis en temas de machine learning de aprendizaje automático siempre sabéis que se juega un poco con estos dos parámetros también me hace un poco de gracia porque hay un dicho ¿no? que es como ¿cómo es? el que sabe todo al final no sabe nada o algo así no sé muy bien cómo se ha dicho ¿tú te lo sabes? me suena pero no exacto aprendí de todo maestro de nada o algo así aprendí de todo maestro de nada sí creo estoy bastante de acuerdo contigo que está bien saber un poquito de todo y luego si te puedes especializar en dos, tres, cuatro áreas genial porque en el fondo bueno también tiene un vídeo de esto Tim Ferriss y estoy totalmente de acuerdo al final muchas veces tu aportación de valor diferencial puede ser en ser muy profundo en tres áreas que las mezclas y de algo nuevo que no estaba hecho hasta ahora por ejemplo yo en mi vida particular me gusta mucho traer avances por ejemplo de inteligencia artificial o de informática al ámbito de la robótica y jodigas y además si le sumas el conocimiento en inversión de modelos de negocio etc pues tienes ahí un combo que probablemente pueda aportar a la sociedad entonces es un poco ese balance entre exploración y explotación y si puedes explotar en tres, cuatro áreas genial sale de ahí un robot emprendedor o algo ¿no? claro o así claro puede ser vale y si quieres otro modelo mental este se lo escuché a yo lo conocía lo escuché a Joan Tubau que se llama escenarios capturadores de rentas ¿qué quiere decir esto? bueno pues hay que o conviene darse cuenta de este modelo mental que hay ciertos escenarios si intuitivamente lo sabemos que simplemente por darse ese escenario capturan más rentas por ejemplo un ramo de flores si es para una boda automáticamente por ser para una boda si lo dices tiene un sobrecoste normalmente o los productos que compras en un aeropuerto automáticamente en los terminales de los aeropuertos suelen ser más caros o si te tomas una cerveza en un yo no sé en un estadio de fútbol pues igual pagas el doble o el triple de lo que pagarías en el bar entonces desde el punto de vista de la inversión ¿cómo puede ser esto interesante también? bueno pues a lo mejor te interesa ver empresas que tienen capacidad de fijar precios en base a estos escenarios capturadores de rentas y ligándole un poco con el tema de la señalización del signaling le llaman en inglés o incluso el sexual signaling señalización sexual también le llaman el cool effect esto me gusta el cool effect ¿qué quiere decir? que hay ciertas compañías que tienen pricing power es decir que tienen capacidad de subir precios por ese efecto de señalizar por ese efecto de cool o por ese participar de ese escenario capturado de rentas aterrizándolo un teléfono tipo iphone puede ser muy bueno me parece muy bueno y ya simplemente por eso pagaría su precio pero hay personas que lo compran por señalizar entonces esto le permite a ciertas compañías especialmente las de lujo ir subiendo los precios por encima de la inflación ¿por qué? porque tienen ese cool effect el cool effect en el fondo parecer cool es un propio escenario de capturador de rentas igual que pagas más en una boda pues vas a pagar más también por algo cool entonces hay que tenerlo en cuenta y luego algo muy curioso de esto es que por ejemplo las bodas efectivamente es un escenario capturador de rentas por antonomasia pero hay ciertas cosas que capturan más rentas dentro de este sub escenario capturador de rentas por ejemplo a lo mejor estarían dispuestos a pagar el doble por un ramo bueno pero a lo mejor por unas fotos de calidad que son las de su boda ya no es el doble a lo mejor es 10 veces más de los que pagarían por unas buenas fotos en cualquier otro escenario o sea las buenas fotos que haría un fotógrafo en sus vacaciones a lo mejor están dispuestos a pagar un poquito más pero las buenas fotos en una boda es 10 veces más o sea dentro de los escenarios capturadores de renta hay sub nichos que son super capturadores de rentas entonces este tema desde el punto de vista de la inversión de crear startup de invertir en etapas semillas conviene tener en cuenta este modelo mental a mí me parece muy interesante me has recordado a los negocios más capturadores de rentas que conozco que son los que venden palomitas en el cine por ejemplo este es el mejor negocio así capturador de rentas que conozco desde luego vale pues otro modelo que me parece muy útil es el de la escalera de inferencia que esto aunque tenga un nombre así muy sofisticado es más simple de lo que parece y simplemente es una guía para la toma de decisiones y que se ilustra como una escalera que tienes que ir subiendo para evitar tomar decisiones precipitadas entonces esta escalera tiene 7 peldaños el primero sería observar los datos y la información disponible después la selección de estos datos y la información que realmente es relevante tercero tendríamos la interpretación de estos datos en el cuarto haríamos crearíamos nuestros supuestos basados en esta interpretación en el quinto sacaríamos nuestras conclusiones dibujaríamos nuestras conclusiones en base a los supuestos previos en el sexto desarrollaríamos nuestras creencias que las sacaríamos a partir de las conclusiones previas y por último en el séptimo peldaño finalmente tomamos las acciones que se basan en lo que creemos que es verdad y aunque todo esto queda un poco teórico estos procesos los solemos hacer de manera inconsciente y de manera rápida en nuestro cerebro pero si aplicamos esta escalera conscientemente nos puede permitir dar un paso atrás y ver los pasos que hemos seguido para llegar a las conclusiones y esto me gusta mucho y se puede aplicar en todos los campos y por supuesto en la inversión es uno que me parece bastante claro el de seguir unos pasos para que lo tengas bien sistematizado y veas claro el proceso que te ha llevado hasta la toma de decisión yo no sé si la conocías esta pues lo lo descubrí por ti precisamente esta no la tenía muy localizada estuve investigando hace unos días y en el fondo yo creo que es porque los humanos al final cuando tenemos un hueco de información tendemos a rellenarlo y lo rellenamos un poco con nuestra vivencia con nuestras suposiciones con nuestro contexto y muchas veces al rellenar ese hueco quizá nos equivocamos ¿no? y también lo veía un poco no sé exactamente eso pero un poco también como el teléfono es cacharrado ¿no? cuando tú le cuentas algo a alguien y se lo cuenta alguien y al final de lo que al principio se comentaba hasta cómo queda hay mucha diferencia ¿eh? sí, sí, sí sí, sí vale pues si quieres te voy a introducir otro otro modelo que es el yo que recuerda versus el yo que experimenta esta forma de pensar lo introdujo además Daniel Kahn mantiene una charla TED con millones de visitas y me pareció brutal yo cuando lo descubrí no lo sabía es básicamente que el yo que experimenta es decir el que disfruta en ese momento el que está presente en el aquí y el ahora luego es muy diferente de lo que o ciertamente diferente de lo que recordamos ejemplo clarísimo tú te pones a ver una esto además se junta con una cosa se llama sesgo de final de pico tú te pones a ver una película estás disfrutándola plenamente te parece muy buena pero al final de repente es muy malo ¿vale? pues resulta que por este sesgo de final de pico te da la impresión de que la película ha sido mala porque al final el final no te ha gustado y luego según va pasando el tiempo ese yo que recuerda va rememorando esos momentos creando conexiones neuronales nuevas incluso que están modificando tus recuerdos y pasa un tiempo y de lo que recuerdas a lo que realmente has vivido experimentado hay mucha divergencia dicen incluso Daniel Kahneman en sus estudios que menos del 40% o sea multiplicas lo que tú has experimentado por menos de la mitad y eso es lo que recuerdas con cosa fidedigna lo demás hasta te has inventado y rellenado huecos que ni siquiera han existido y cuanto más te cuenta la historia más lo vas modificando o sea que ¿y cómo se aplica esto a la inversión? bueno pues es un poco lo mismo al final tú a lo mejor recuerdas una tesis de inversión de una de una compañía y cómo habías experimentado esa situación si lo habías llevado bien mal cuando subía cuando caía cuando presentaba resultados lo que sea y realmente lo que tú recuerdas que pasó no se correlaciona no se correlaciona con lo que realmente has experimentado y luego además te digo una cosa muchas veces tendemos a por el resultado de lo que ha pasado a decir si el razonamiento ha sido correcto o incorrecto y estamos dejando de lado las millones de causísticas alternativas que no se han dado pero se podrían haber dado y esas causísticas te podrían haber llevado a un resultado completamente diferente a lo que realmente has obtenido esto además Taleb lo comenta mucho en sus libros y hay que tenerlo en cuenta y al final es también lo de siempre lo de precios crean narrativas efecto pigmalión que va reforzando nuestras creencias sobre lo que se está obteniendo o sea que bueno hay que tenerlo en cuenta por no complicarlo mucho pero céntrate en que lo que recuerdas normalmente no es lo que tú has vivido y con la inversión y con nuestras finanzas pasa también vale pues ahora la siguiente de la que quiero hablar es una que bueno no es exactamente un modelo mental pero bueno yo lo considero así y se llama números e historias y este modelo es robado de Aswad Damod y explica los dos factores que hay detrás de la valoración de una empresa que son los números y las narrativas entonces este modelo se desarrolla en el libro que tiene que precisamente se llama así Narrative and Numbers y explica cómo nos podemos llegar a sesgar si solamente tenemos en cuenta uno de estos factores si solamente vemos los números o si solamente vemos las historias entonces esto en la inversión podría aplicarse con una serie de pasos como desarrollar la historia de la compañía determinar las probabilidades de cada escenario de la historia y convertir esos escenarios en números es decir trasladar la narrativa a números vale esta empresa va a crecer tanto va a estar en tantos países pero cómo se va a traducir esto en números cuánto va a ganar y cuánto va a llegar al final al accionista y es un libro que yo recomiendo bastante me gustó bastante y no sé y este modelo pues es algo que se me ha quedado a fuego sobre todo porque yo siempre he tenido siempre lo comento te lo he comentado a veces que creo que peco a veces de ser demasiado académico y de prestarle demasiado atención a los números y entonces lo que busco siempre es intentar despertar esta creatividad que no tienen todos los analistas de ver más allá de los números entonces pues es algo en lo que pongo mucho énfasis sí sí al final es bastante importante estoy totalmente de acuerdo si quieres otro modelo interesante para mi gusto se llama los cinco porque no sé si te suena ¿lo conoces Sergio? sí sobre todo es famoso en inglés porque son las cinco W bueno en el fondo es forzarte de alguna manera este modelo mental a ser un poquito más reflexivo y llegar al porqué de las cosas más último al final son cinco porque bueno ha habido algún estudio de que con esas cinco preguntas llega realmente al motivo de lo que sucede algo puede ser tres puede ser ocho pues también al final de las cinco es una media ¿en qué consiste? es simplemente un suceso preguntarte por qué ha sucedido y una vez que obtienes esa respuesta a su vez volverte a preguntar por qué y a su vez volverte a preguntar por qué al final esto lo puso muy de moda creo que fue la compañía Honda hay un libro además narra su historia ¿era Honda o Toyota? no recuerdo bien quizás era Toyota creo que sería Toyota 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 creo que sí era Toyota pero bueno en el fondo es eso es forzarte a ser un poquito más reflexivo por ejemplo trayendo una vida a un ejemplo de la naturale estoy cansado ¿por qué? porque he hecho ejercicio y ¿por qué he hecho ejercicio? pues porque me quiero sentar bien conmigo mismo y ¿por qué me quiero sentir bien conmigo mismo? no lo sé porque no tengo pareja o sea es al final descubrir qué está detrás de ese pain ¿no? de ese dolor que tienes o de esa consecuencia y con la inversión pues bueno si analizas una compañía pues puedes hacer esto a todos los ámbitos ¿por qué tienes este margen del 30%? pues porque tiene pricing power ¿por qué tiene pricing power? pues porque es una compañía que tiene cool effect lo que estamos hablando decimos que tiene capacidad de señalización ¿por qué tiene capacidad de señalización? porque se gasta mucho dinero en marketing emocional ¿por qué se gasta mucho dinero en marketing emocional? bueno pues porque Steve Jobs creía que la mejor forma de hacer marketing 12 a 1 azul era hacerlo de esta forma ¿vale? ¿por qué el marketing 12 a 1 azul no permite bueno pues vas ahí tirando un poco de hilo qué bueno sí sí al final llegas a la profundidad del asunto lo que pasa que cuando es más a tema personal te lo tienes que tomar con calma que estés meditando porque no sé te lleva a un nivel de pensamiento bastante intenso bueno y que no es tan fácil y realmente no es tan fácil porque normalmente no sueles tener un solo porque tú sueles tener varios y con cierta incertidumbre ¿no? sería esto al final sería como un le llaman emprendizaje automático lógica borrosa ¿no? modelos FUSI ¿no? al final es un gráfico le llaman también informáticamente POMDP procesos parcialmente observables o sea que al final no tienes una certeza absolutamente y es más bien un grafo con probabilidades difusas por así decirlo pero bueno el modelo mental por simplificar los 5 porque te ayuda un poco a reflexionar vale 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 que por cierto me he equivocado te he dicho las 5 las 5 W pero me he confundido con las 5 preguntas no los 5 porque yo estaba pensando en las 5 preguntas el por qué cuándo el cómo y el qué que en inglés son las 5 W pero no no sí sí 5 veces guay 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 sí sí vale pues voy yo con el último que es un modelo que siempre tengo presente y que me ayuda mucho que es el modelo económico del coste de oportunidad que este lo he mencionado varias veces lo conocemos prácticamente todos y básicamente significa que cada vez que gastamos nuestro dinero o tiempo en lo que sea en una cosa implícitamente estamos renunciando a nuestra capacidad de gastar ese mismo dinero o tiempo en otra cosa es decir un sí a algo es siempre un no a otra cosa entonces ¿qué es el coste de oportunidad? bueno pues la mejor alternativa disponible que tenemos es decir de todas las alternativas a las que renunciamos por escoger una opción ¿cuál de ellas es la mejor? y esto en inversión pues se ve de manera muy clara y ocurre muy a menudo a ti se te puede presentar una oportunidad de inversión y la analizas la estudias investigas te parece una buena inversión tiene un riesgo asumible rentabilidad atractiva entiendes el negocio pero luego tienes que pensar ¿es la mejor alternativa disponible que tengo? normalmente cuesta dar una respuesta objetiva pero yo por ejemplo lo que hago es tener alternativas que suelen ser posiciones que ya tengo en cartera y entonces me pregunto ¿tiene esta oportunidad de inversión mejor características en relación rentabilidad a riesgo que estas posiciones que ya tengo? puede que sí o puede que no pero esto me ayuda a filtrar mucho y a decir a muchas cosas rápido que no esto va muy bien para filtrar rápido y esto tanto en la inversión como en oportunidades laborales como en cualquier otro campo este coste de oportunidad me ayuda a esto a filtrar de manera rápida y a tomar decisiones efectivas en un segundo este seguro que lo conoces sí es muy interesante todo esto el coste de oportunidad lo único que tiene también la cara B si estás siempre comparando con lo que podrías haber hecho te puede hacer lo que se le llama el arrepentimiento post decisión o la parálisis por sobre análisis es decir antes de tomar la decisión como tienes que decidir entre todas las que tienes que renunciar te puede paralizar eso por un lado te puede ser más lento a la hora de tomar decisiones también por otro lado menos flexible y luego no solo eso que una vez que tomas la decisión puedes tener más tendencia a arrepentirte porque tienes en cuenta todas las oportunidades que has relacionado y luego aparte pasa otra cosa sobre todo a mí por ejemplo con mi estilo de inversión que me gusta muy poca rotación al final si estás siempre reevaluando el coste de oportunidad constantemente que también le llaman hacer rolling forecast puede que te haga ser demasiado activo mucho sesgo de actividad tomar muchas decisiones constantemente entonces está bien hay que tenerlo en cuenta súper en cuenta pero como todo en esta vida probablemente tiene el downside la cara B que es esto a mí me pasa a mí me pasa por ejemplo si alguna vez que lo hago muy pocas pero si alguna vez veo Netflix pues me vuelvo loco porque quiero la mejor opción y hay tantas que me cuesta elegir pero bueno hay que tener claro que en la vida no siempre hay que pensar como un homoeconómico como un maximizador claro en lugar de un satisfactor un maximizador que es el máximo global es como si vas a buscar pareja o estás intentando ligar no tienes que estar pensando si es la mejor alternativa disponible ¿no? bueno o sí o sí depende también de la personalidad de cada uno sí puede ser puede ser interesante eso pero bueno no sé lo veo complicado bueno al final dice Charlemanger ya que estamos hablando de modelos mentales que la mejor forma de tener una vida exitosa es enough conformarte bajar las expectativas bueno depende si eres un satisfactor sí pero bueno si eres un mega excesivo del coste de oportunidad pues bajar las expectativas igual no te vale sí sí lo que pasa que corres el riesgo de lo que tú has comentado que nunca realmente estés satisfecho porque tengas en la cabeza que siempre puede haber algo mejor sí sí la paradoja del monoloco no estás feliz con nada siempre quieres algo que no tienes sí sí es la cara B exactamente el síndrome del monoloco que llaman además vale pues si quieres otro modelo mental y por ir acabando esta parte a mí me gustó mucho cuando descubrí el modelo mental de Flywheel Flywheel tiene un libro muy famoso que es de de Flywheel ¿no? sí pero el autor Jim Collins Jim Collins Jim Collins Jim Collins tiene el libro este famoso de Turing the Flywheel ¿no? girar el Flywheel que en el fondo si analizas muchas empresas lo puedes ver desde este punto de vista de Flywheel y es una buena forma de analizar cualitativamente las compañías que es ¿qué hace? esto lo analizan mucho también las startups y los inversores los VC los inversores en riesgo para analizar el posible potencial de crecimiento de una compañía y es que están consiguiendo hacer girar este proceso realimentado por ejemplo el ejemplo típico de Amazon si tengo más tengo una plataforma ¿no? que es Amazon un e-commerce para vender si consigo atraer más vendedores a su vez va a conseguir que haya más competencia entre precios que inevitablemente va a hacer que bajen los precios que inevitablemente va a atraer más compradores que inevitablemente a las más compradores van a venir más vendedores y vuelve a girar el ciclo al haber más vendedores vuelve a haber más competencia vuelve a bajar el precio vuelve a haber más compradores que entran a comprar ahí a su vez va acelerando positivamente y cada vez generando más velocidad lógicamente tampoco puede haber un punto de velocidad infinita porque en algún punto te entra la competencia y el flywheel empieza a girar más despacio o incluso puede pasar al contrario se convierte en un círculo virtuoso destructivo ¿no? al final esto sale mal esto a su vez por ejemplo al final la compañía no consigue lanzar un cierto producto por lo cual inevitablemente tampoco consigue contar una historia de éxito con lo cual a su vez no consigue levantar rondas de inversión de los VC de los inversores de riesgo con lo cual tampoco consiguen mejorar el producto con lo cual tampoco consiguen nuevamente conseguir ventas así y un círculo virtuoso negativo ¿vale? igual que se realimenta positivamente se puede dar la consecuencia negativa y es una buena forma de analizar cualitativamente algunos negocios a mí particularmente me gusta para negocios tipo Shopify tipo Octa tipo Wordday son estos que se han hecho casi unicornios tecnológicos y muchas veces la valoración va más de este flywheel que de numéricamente análisis fundamental de lo que te están diciendo los números porque estás viendo un proceso de crecimiento estás analizando a qué velocidad está girando el círculo la rueda y eso te da una estimación que no te lo puede dar una estimación lineal casi te digo ni exponencial de lo que esté haciendo hay que confundir muchas de esto se confunde mucho que es crecimiento lineal que es crecimiento polinómico y que es crecimiento exponencial ¿vale? son tres cosas y bueno de hecho con el COVID no se ha entendido tampoco pero sí claro es que llegándolo con esto hay que entender esa parte y me parece un modelo mental muy interesante entre otros perfecto bueno Fernando no sé si sabes lo que toca ahora quizá te te huelas algo pero es una sección muy entretenida que que le gusta mucho a nuestra audiencia que se llama el cuestionario alfa vale y el funcionamiento es muy simple son 10 preguntas sorpresa y cada una es más comprometida que la anterior un poco más comprometida va subiendo he sido bueno Fernando no te preocupes pero igualmente tienes un comodín que puedes utilizar cuando quieras pero claro si lo utilizas al principio tienes que saber que que vienen más complicadas al final pero bueno o sea que es mejor dejarlo para yo lo recomiendo dejarlo para el final pero es que si no utilizas el comodín te llevas un libro sorpresa a casa o sea cuando acabas el cuestionario empiezo a maquinar un libro y te lo envío a casa pero esto es si no utilizas el comodín o sea que bueno tienes que ver cómo jugar tus cartas vale pues venga vamos a ello si quieres bueno pues te lanzo la primera una herramienta sin la que no puedas vivir el ordenador vale número de veces que miras tu cartera o las cotizaciones al día y aquí sinceridad depende depende de cómo esté de aburrido si estoy aburrido una vez al día si no no lo miro una vez bueno eso es eso es récord de todos los que han venido me parece muy bien bueno y ha habido semanas que y realmente te soy sincero lo miro más casi por obligación en el sentido de que tengo un grupo de telegram que somos como 700 y pico personas casi 800 y muchas veces comentan y cosas y yo no quiero mirar los precios ni la cartera pero al final la acabo muchas veces mirando porque me preguntan cosas también si no intentaría no mirarlo vale vale pues imagina que te toca la lotería mañana medio millón ¿qué haces? eh dejas el trabajo te vas a vivir a otro país a un país exótico ¿qué haces? no te sabría decir casi seguro que invertiría gran parte de golpe ya medio millón dices medio millón nada más nada menos difícil saberlo primero creo que sería bastante parte por impuestos pero una parte la invertiría otra parte trataría de hacer algún regalo a mi familia supongo y algún viaje me pegaría pero no lo que estoy seguro es que no me compraría ningún coche ni 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 te volverías loco no no a lo mejor me iría a alquilar otra casa un poco mejor seguramente pero intentaría yo creo que ahora que lo pienso lo que intentaría es que ese dinero me sirva para tener sistemas que me produzcan mucho más casi seguro o sea es una oportunidad única en la vida para generar máquinas de crecimiento intentaría generar máquinas de crecimiento activos que me den más dinero seguro vale vamos por la cuarta que es la asignatura que más odiabas en la carrera ¿cuál es la asignatura? es que realmente te diría que me gustaban prácticamente todas o una temática que hayas hecho que no te guste nada no sé por ejemplo a mí era derecho yo odiaba derecho y no no me lo podía tragar de ninguna manera lo mío era ingeniería entonces eran todas cosas que me gustaban y hasta las que no me gustaban también me gustaban tipo no no si te gustan todas pues nos vas a dar rabia a todos nos vas a dar rabia a todos porque seguro que eras el típico de clase que sacaba buenas notas y que le gustaban todas las asignaturas pero bueno la acepto como respuesta sí yo creo que a ver habrá algunas que te gustaban más o menos pero yo al final hice ingeniería porque me gustaba y creo que más o menos todas sí que recuerdo que tuve una profesora de cálculo que era bastante mala incluso no no lo suspendí pero casi pero no porque cálculo esté mal de hecho mi novia es profesora de matemática o sea tiene la carrera de matemática y doctor en estadística no es que no me guste pero que la profesora era un poco regular y ya está pues pasamos a la siguiente aquí ya se empieza a poner un poco la cosa más interesante a ver el capítulo que menos te haya gustado de píldoras del conocimiento aquel que hayas estado a punto de no publicarlo o que no te guste mucho verlo ahí pues el que menos y lo siento por ello pero también es que la calidad del audio no fue muy buena uno que hicimos con los chicos de Minimalism que eran unos chicos que tienen carteras minimalistas y tal y estaban ellos en Google ¿cómo se llama este sitio de Google donde están que dan conferencias aquí en Madrid ¿tú lo sabes? el campus sí estaban en Google Campus y no se escuchaba muy bien y tampoco creo que le sacaban mucho parte de la entrevista o sea ese fue el episodio que menos fue de los 10 primeros en los 10 primeros no creo no sé el número pero vale ese fue el que menos ¿quieres saber cuál es el que el mío? ¿cuál? a lo mejor te lo intuyes ¿tú cuál crees que es? la verdad es que no tengo ni idea tío el de Dimitri Uralov ah pues también sí, sí de los peores no lo había pensado pero no, yo porque lo estoy mirando ahora y estaba pensando ¿cuál es el que menos me ha gustado? bueno pues vamos por la sexta que es lo que menos te gusta de tu trabajo lo que más odias lo que si pudieras cambiarías lo que menos pues mira yo soy una persona que realmente lo que más lo que peor llevo es repetir algo en EBCs ¿vale? me acaba generando aburrimiento entonces si tengo que hacer algo que es muchas veces lo mismo con poca variedad me genera un poco aburrimiento y otra cosa que me genera un poco aburrimiento es que el sistema científico esté tan enfocado en publicar artículos científicos que muchas veces hay poca novedad entre diferentes artículos científicos entonces simplemente el hecho de publicar por publicar me aburre o sea creo que sería mejor es el equivalente a tienes un canal de YouTube y tienes que publicar todos los días en lugar de decir oye publico tres vídeos al año pero que sean muy buenos ¿no? al final Albert Einstein publicó cinco artículos en su vida tres fueron brutales y ya está y no estaba ni siquiera en la universidad trabajando entonces no es algo que es algo que realmente me frustra un poco que haya un sistema tan publicar 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 aunque no sea calidad entiendo por qué se hace y tiene lógica y razonable pero no me gusta mucho y repetir una misma clase muchos años también me aburre diles less is more este este tema siempre funciona less is more vale nos acercamos ya a la recta final la siguiente pregunta es acerca de tus cuentas silenciadas en Twitter queremos nombres y apellidos de personas que conozcamos que tengas silenciadas que no quieras ni ver tengo muchísimas si te digo que tengo más de 500 no te exagero más de 500 sí 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 más de 500 yo creo sí 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 muchísimas sí sí cualquier cuenta que hable de política vea el más mínimo insulto al principio bloqueaba ahora prefiero no bloquear porque tampoco para que se lo tomen a mal pues prefiero no bloquear simplemente silencio también tengo muchas bloqueadas pero silenciar muchísimas o sea cualquiera que hagan críticas insultos políticas que no quiero tampoco sigo muchas sigo ciento y pico pero hay algunas que seguía y que hacían retuit de ese tipo de cosas entonces no no por nada en el fondo no haces mal a nadie pero no me interesa aprender de esos temas ni tampoco quiero tener una visión triste de la vida ni tóxica ni nada entonces es una buena herramienta que al final silencias y ya está sí sí vale pues me has descolocado porque no no tenía en cuenta tantos tantos nombres entonces no te voy a decir yo tengo unos 10 o entre 10 y 20 vale pues entonces ahora sí que nos vamos a las tres últimas y la siguiente es el defecto o debilidad que te pondrías como inversor defecto o debilidad sí algo que de lo que coges tú sabes yo sé de dónde yo cogeo tú de qué dirías pues si te digo la verdad no te sabría decir porque cuando me he notado defectos claros es que esto al final es lo de la ventana de Johari no sé si lo conoces que es la parte ciega que tú no lo sabes entonces si no pides feedback a los demás tampoco te das cuenta cuando he notado alguna falta grande intentado de por estudio mejorarlo mira si quieres ahora que estoy pensando como mis estudios no son de economía y de administración de empresas y demás el tema de contabilidad vale que a lo mejor sobre todo con los nombres en inglés me cuesta más pero bueno al final en Google lo miras y lo y lo y lo descubres un tema porque al final desde parte de ingeniería a lo mejor esa parte contable tan dura a lo mejor hay alguna parte que me equivoco más o o por ahí no sé cuál sería tu lado Sergio yo por ejemplo uno así que se me viene a la cabeza es que me cuesta mucho guardar cash me cuesta mucho tener dinero ahí esperando casi prefiero tenerlo en en algún activo que en caso de caída no sea más defensivo o pero me no me gusta tener cash y eso es sé que es algo malo sé que no debería ser así entonces yo lo si ahora que lo dices a mí me pasaba al principio ya hace tiempo que no de hecho me acuerdo que vi un estudio que me cambió mucho la mentalidad que es prácticamente se obtenía la misma rentabilidad invirtiendo una vez al año que tres veces al año que ocho veces al año entonces tenía como cierta obsesión en cada vez que me pagaba a mí mismo entre comillas ahorrando metiéndolo en el broker lo quería tener invertido rápidamente o sea tenía que hacer una inversión todos los meses ahora no me preocupa o sea sí que lo meto en el broker todos los meses pero no me importa no invertirlo si considero que no es el mejor momento aunque trato de estar invertido pero no lo invierto sí o sí ¿vale? y el colchón de seguridad no me lo como salvo que vea oportunidades clarísimas es decir yo intento tener o sea que tengo como tres cosas lo que tengo invertido lo que no tengo invertido pero está dentro del broker o de la banca de inversión y lo que tengo el colchón de seguridad el colchón de seguridad para yo estar tranquilo dos años de dinero aunque pueda parecer que no es eficiente pero yo prefiero estar así dos años que me permitiría mantenerme bien pues eso ese dinero ese colchón de seguridad si se dan oportunidades clarísimas me lo puedo comer un poco o sea me puedo comer todo lo que tengo en el broker más parte del colchón de seguridad como una especie de apalancamiento con mi colchón de seguridad ¿vale? pero no me importa hacer la transferencia al broker y no invertirlo eso no tengo problema de hecho históricamente desde que he mido la rentabilidad que no desde hace tanto porque sí que sigo por así decir sí que sigo financieramente mi patrimonio total que incluye lo que he hecho con las inversiones pero no seguía la rentabilidad de mis inversiones o sea no metía cada operación porque al final mi broker que uso yo principalmente no me calculó la rentabilidad y no lo estaba haciendo y lo empecé a meter en Morningstar desde hace un año y medio o así tampoco hace tanto y lo que yo veo de mi gráfica de rentabilidad con respecto a la yo me comparo con el Global Flex o sea con inversión lo máximo diversificado lo hago en Morningstar.es que no te permite poner MSC World te permite poner inversión renta variable global flexible creo que es que sería lo más parecido a MSC World desde que veo operaciones estoy por encima del índice y muchas veces invirtiendo en el índice muchas veces por ese tema de apalancamiento con mi colchón de seguridad cuando veo que hay oportunidades es verdad que tiene cierta trampa este estudio de rentabilidad que hago porque no cuento el dinero que no tengo invertido el dinero del colchón de seguridad no lo cuento y hay veces que me apalanco con ese colchón de seguridad entonces es una rentabilidad un poco falsa porque si metiera todo lo que no tengo invertido probablemente o no lo batería o no le sacaría tanto ¿sabes? entonces yo lo hago así por lo menos vale vale bueno pues quedan dos preguntas todavía tienes el comodín y la siguiente es obligada porque tengo una aplicación en mi móvil solo por tu culpa que es iVox ¿vale? entonces ya que tengo una aplicación solo por ti pues quiero saber cuál es el contrato aquí cuáles son las cláusulas que hay con iVox a ver si interesa o no a ver si les envío un mail o no vale la pena te cuento cómo surgió esto esto al final es que la suerte rara vez te llama a tu puerta tienes que tú empujar ¿vale? yo me acuerdo que estuve viendo yo sigo muchos podcasts ¿vale? y uno de ellos se la entiende tu mente y estuve en Madrid en un evento que hicieron ellos yo estaba en el público y volvemos a lo de antes yo en un punto dije yo creo que quiero estar del otro lado yo también ser creador de contenido yo ya tenía píldoras de conocimiento pero tenía dos mil suscriptores o algo así solo ellos tenían cincuenta mil solo en iVox creo y bueno estuve hablando también con Alex Fidalgo que es otro que tiene un podcast bastante grande en España que me lo encontré allí y tal sí, lo conozco le conoces, ¿no? se llama lo que tú digas sí, sí, sí a lo que iba digo, pues yo creo que lo puedo hacer también crecer el podcast entonces estuve estudiando metí campaña de publicidad en Facebook me gasté yo entre Abraham y yo no gastamos no sé 400 euros 200 euros en publicidad yo me gasté más porque luego al final lo dejó y también una de las cosas que hice fue activar los sistemas de promoción de iVox ¿vale? es decir yo pagaba a iVox porque se escuchara mi podcast y con mejor calidad algo que a lo mejor mucha gente no haría que es invertir en ti mismo invertir en lo que tú crees pues yo lo hice y y no sé también le escribía la de marketing de iVox y tal y como cosas para preguntarle subir la calidad etcétera y un día de esto me escribió un correo y me llamó Juan Ignacio Solera que es el CEO de iVox yo no sabía que era el CEO de iVox pero como sigo tantos podcasts pues la había escuchado en dos o tres podcasts que había salido él o sea la había escuchado y había escuchado cómo funcionaba iVox Original y cuál era su planteamiento entonces él cuando me llamó además antes de que él me llamara yo había puesto por Twitter que me gustaba mucho Juan Ignacio Solera no sé qué que me gustaba su propuesta de valor me estaba leyendo el libro de Richard Branson que él creó una discográfica también Virgin y me recordó mucho todo aquello o sea la historia me gustaba y me llamó él y yo ya tenía el background de lo que me estaba contando entonces hubo ahí como buena conexión por ese tema ¿vale? entonces me contó lo que consistía al final esto es una de cal y una de arena es te vamos a apoyar sobre todo bueno podremos entrar en detalles o no de cómo es el apoyo pero te vamos a apoyar pero te cortamos el feed en otros podcasts entonces esto es una decisión que tienes que tomar porque Spotify estaba creciendo exponencialmente pero el grueso de los oyentes era de iVox ¿vale? el 80 o el 90% era de iVox yo pregunté en Twitter antes de tomar una decisión si cerrar al feed de iVox si la gente se pasaría a iVox o sea si la gente que estaba en otras plataformas se pasaría a iVox o no y los que estaban iVox ¿qué les parecía? o sea yo lo pregunté y la respuesta fue bastante buena es decir usé entre comillas el método científico ¿no? voy a hacer un poco de Lean Startup antes de tomar una decisión voy a preguntar ¿no? fue lo que hice y voy a analizar las métricas entonces aunque Juan Ignacio Solera me lo pintaba mal como que iba a tener una caída fuerte de escuchas a mí los datos me decían otra cosa ¿vale? y hablé con más gente de este sector gente que tiene podcast bastante buenos bueno buenos y conocidos y populares y pregunté opiniones a otra gente a lo mejor también se la había ofrecido y había diferentes puntos de vista entonces yo en mis circunstancias lo estuve analizando y creé consideré que era lo mejor para el podcast y además tampoco era algo irreversible porque era dos años en Evox Original o sea que es creo que ya ahora lleva un año dentro del año se acabará o sea era reversible y por otro lado tú al final negocias lo que tú quieres o sea a ti te dicen unas cosas y tú como buen negociador ¿no? si usas episodio 28 estrategias de negociación pues tú introduce lo que tú consideras y si a la otra parte le parece bien bien y si no pues nada seguimos como estamos sin ningún problema entonces yo creo que en ese sentido lo negocio bien y y tampoco a ver tampoco ha sido o sea por un lado ha sido genial porque el podcast ha crecido explosivamente o sea cuando antes de entrar en Evox Original principios de 2019 tenía como 2.000 suscriptores y ahora estamos casi 18.000 yo cuando empecé a escuchar podcast me acuerdo que sería Víctor Martín que tenía 17.000 suscriptores y me parecía una burrada y la semana pasada superamos a Víctor Martín el que tenía un podcast que se llama Ashes Academy o sea y es verdad que Evox realmente el apoyo tampoco ha sido tanto fueron una campaña de un mes realmente pero cuántos ceros hay ahí en el contrato no no de dinero dices esto por pasta no merece la pena yo te digo no lo que yo he cobrado no 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 lo que yo he cobrado de Evox 200 euros hasta ahora en total en total pero Fernando yo había visto aquí a Joe Rogan firmando contratos con Spotify digo aquí se está empezando a mover billete pues mira es una pena es una pena porque realmente al final esto es como no para la masa o la masa todavía no se ha interesado por esto al final al nivel de televisión se mueven unas cantidades brutales pero al nivel de podcast no también es verdad que si se moviera unas cantidades tan brutales en el podcast al final habría mucho más barreras de entrada y a lo mejor ni tú ni yo podríamos estar haciendo un podcast porque se generaría una producción gigantesca y a lo mejor se volvería más tipo YouTube en plan más fast food de la información probablemente si se movieran esos dineros probablemente no estaríamos haciendo esto pero o sí o episodios diarios episodios diarios Fernando bueno episodios diarios puede ser pero sería otra cosa diferente entonces económicamente por lo menos de momento no renta y al final si quieres que te entre al detalle es porque es difícil al final conseguir lo que ellos quieren porque ellos miran los suscriptores recurrentes y además no tienes forma de verificar lo que ellos dicen o sea no lo puedes ver imagínate yo por ejemplo que tenía el podcast de indexación que hizo como 10.000 escuchas la primera semana y en aquella época teníamos como 7.000 suscriptores o sea había más del 100% de las escuchas pero según las métricas de Evox era como el 20% solamente de los suscriptores habían escuchado el episodio o sea no lo sé yo a mí no me encajaba pero bueno monetariamente no ha rentado a nivel de dinero por lo menos por el momento en un futuro no lo sé pero lo que sí que fue verdad no sé si fue por el apoyo de Evox o no pero el podcast sí que es cierto que ahora mismo esta semana las dos últimas semanas ha estado puesto número uno en Evox en España negocios y sectores también Evox Original entiendo que te da más visibilidad tener el cartel ahí en la parte de Original tiene algo más de visibilidad y luego al final claro al final claro es al final sesgo de autoridad ¿no? Original te piensas que tiene más autoridad yo lo sé si tiene más autoridad por eso pero pero sí eso es un poco los detalles si quieres vale si tienes más preguntas te lo digo no pasa nada no me queda la última pregunta me queda la última pregunta y todavía tienes el comodín así que lo puedes utilizar pero la última pregunta es directa la pasta va ¿cuánto patrimonio manejamos? no hace falta no hace falta el número exacto pero un rango ahí el número de ceros como lo quieras tú expresar propio mío propio mío no cuento nada familiar propio mío no llega a ¿cuándo son? seis cifras no llega le falta poco pero no llega y también es verdad que lo que te digo que nosotros la carrera universitaria es una carrera que estás muchos años ganando muy poco dinero ¿vale? ganando muy poco dinero es subsistiendo porque es así o sea está muy precario por lo menos en España en otros países no luego es verdad que una vez que vas ascendiendo la cosa va mejorando pero cuesta mucho es un proceso lento también es verdad que se disfruta mucho el camino hacer lo que te gusta tienes muchas vacaciones pero no es un camino de hacerte millonario con con el es la vía lenta lenta pero lenta lenta la del arcen casi rozando el arcen casi 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 los primeros años al final estás de becario y tienes ya una edad de hecho mucha gente lo deja por eso porque tienes que estar con muy poco dinero muchos años pero bueno sí que es verdad que te digo que ahora estás bastante cerca de tres cifras o sea de tres cifras sí de seis seis sí sí yo espero que antes de bueno antes no al acabar el año lo haya conseguido venga muy bien muy bien oye pues te llevas el libro a casa no has usado el comodín será un libro sorpresa también lo tengo que pensar pero cuando menos te lo esperes te llegará un cartero a casa con un regalo pues muchas gracias Sergio la verdad es que tampoco eran tan comprometidos no me he portado bien me he portado bien sí no era nada que no se pudiera comprender vale pues un poco ya para finalizar te voy a pedir que nos cuentes un poco tus objetivos tus proyectos a futuro en qué quieres mejorar qué quieres aprender y en definitiva qué te gustaría hacer en el medio y corto plazo para que la próxima vez que que vengas pues pasemos cuentas y te pregunto a ver cómo cómo ha ido pues lo que yo pienso hacer que lo iré poniendo en estos objetivos en la nevera todos los años y tal bueno al final nunca se sabe en un futuro cuáles serán los objetivos pero bueno yo calculo que ahora próximo lustro próximos cinco años a lo mejor por supuesto seguir aprendiendo al final hay dos tipos de personas creo yo en mi opinión entre los que creen que acaban la carrera ya se acabó el proceso de aprendizaje que bueno está bien irrespetable y los que por lo que sea se nos da bien o nos gusta somos curiosos y yo pues oye que quiero seguir aprendiendo porque en el fondo me hace feliz y creo que me puede dar una mejor vida también no vamos a negarlo entonces por ese lado seguir aprendiendo luego también hay otras cosas que me hacen feliz y es pues al final seguir teniendo amigos incluso tener más amigos y más interesantes incluso practicar deporte ya te he dicho que quiero bueno a mí me gusta casi todo pues fútbol ciclismo correr andar senderismo nadar pero sí que quiero hacer algunos deportes un poquito más y incluso haciendo sí incluso hacer comunidad estoy haciendo ya tengo una comunidad de gente que nos gusta el surf también me gustaría hacer el esquí en la montaña o es no aunque es un deporte que lo veo más peligroso si voy para las piernas y tal los ligamentos pero bueno con calma y con moderación pero sí me gustaría hacerlo luego quiero también fíjate en esta carrera lenta a nivel académico ha sido una carrera muy muy lenta o sea de mucho esfuerzo quiero decir de mucho ir ganando batallas ¿vale? y estoy muy muy próximo a lograr la acreditación a profesor titular de hecho he estado estas vacaciones haciendo el currículum que hay que entregar que no es un currículum es como como lo que te piden ¿vale? toda tu vida y pues tengo casi 500 hojas o sea que es brutal el nivel de casi de titulitis que hay que tener y de lo sí, sí más de 500 hojas sí, sí más de 500 hojas lo que tengo que entregar o sea y eso es solamente para que te den el visto bueno luego hay que conseguir la plaza o sea esto es el checkpoint de eres válido ¿vale? es una carrera de fondo y que no te garantiza nada en el sentido de que yo soy una persona muy inquieta y yo no me o sea volvemos a lo del costo oportunidad por mucho que yo le haya metido mucha fuerza una cosa si algún día me deja de gustar o un día quiero hacer otra cosa pivotar voy a pivotar porque la vida se vive de una vez y yo tampoco me quiero etiquetar como soy ingeniero soy investigador soy profesor soy astronauta no al final soy Fernando y quiero aprender quiero pasármelo bien y quiero disfrutar y no sé lo que me lo que me parará la vida lo que te di puedo confesar que a medio plazo me gustaría eso ahora ya echarlo de titular que lo tengo a puntísimo la plaza saldrá cuando salga no lo sé tampoco me preocupa especialmente sí que me gustaría a medio plazo corto medio plazo es montar una spin-off una spin-off es como montar algo relacionado con lo que hago a todos los niveles de tecnología inversión etcétera sí que me gustaría porque al final creo que eso me va a dar adrenalina me va a dar un poco ya te he dicho que a mí el aburrimiento es lo que peor llevo entonces necesito desafíos llega un punto que el estímulo que tengo no me llega entonces necesito un nuevo estímulo entonces creo que me gustaría montar algo así una spin-off una startup lo que sea vale que la spin-off al final está participada por la universidad y me gustaría hacerlo y luego también estamos profundizando ahora entre bueno los oyentes no lo saben pero estamos también metiéndole bastante caña a aprender mucho sobre inversión en inmuebles y nos gustaría además contigo en este caso contigo Sergio hacer algo también conjunto no sea un curso probablemente o alguna o varios cursos o algo riguroso serio y que creo que puede ser realmente útil porque al final a mucha gente le dan miedo y lo ven como algo muy loco muy difícil y en el fondo sí puede ser más difícil la inversión en renta variable en renta fija pero sí que sobre todo en España la inversión predefinida predilecta es la inversión en inmuebles y creo considero que hay un hueco ahí un hueco en el mercado en que en al final el conocimiento está ahí y se puede obtener pero empaquetarlo hacerlo de forma seria razonada con herramientas con cálculos con Excel a ti te gustan mucho los Excel por ejemplo creo que hay un hueco ahí que se puede hacer algo muy interesante y creo que puede ser realmente muy útil para mucha gente incluido para nosotros mismos y para nuestras familias sí sí a mí me sorprendió la acogida que tuvo el episodio que grabamos de inversión en inmuebles y bueno vimos que hay interés y que no es algo de lo que haya mucho contenido realmente filtrado y bien y bien seleccionado y bien bien expuesto y creo que puede ser interesante así que bueno ya lo anunciaremos bien cuando tengamos algo ya lo publicaremos por todas las redes pero pero sí ya ya estamos empezando a trabajar en ello y oye Fernando me apunto todo esto todos tus objetivos y todos tus proyectos que tienen muy buena pinta y cuando vuelvas a pasarte por aquí echaremos cuentas a ver cómo va todo esto y y a ver cómo cómo ha avanzado me lo he pasado genial es un placer como siempre hablar contigo ya lo sabes Fernando espero que te lo hayas pasado también como yo ha estado genial en el fondo tengo la sensación hablando contigo que esto es casi como un juego que hubiera hecho de niño y que seguimos jugando de mayor y no sé si has tenido toda esta misma sensación pero es un poco la que está en estado de flow que no que ni te acuerdas que estás grabando un podcast y que y que estamos hablando como cualquier otro día como si estuviéramos tomando una cerveza ¿no? eso está está muy bien sí sí me he pasado genial o sea un auténtico placer estar en en tu podcast y nada seguiremos en contacto seguro y decir a los oyentes que apoyen a tope este este proyecto de Sergio porque le mete muchísimo esfuerzo yo sé que por detrás se le ocurre un montón y hace hace mucho por impulsarlo y yo creo que está aportando mucho valor a mucha gente incluido a mí mismo que escucho sus episodios los de YouTube también me gustaba mucho ahí en directo con preguntas o sea que estaba genial así que nada te apoyo o sea te animo a que sigas con esto y y a meterle todo el canal del mundo que al final lo difícil es mantener las ganas siempre y a tope para hacer para hacer cosas chulas pues te lo agradezco muchísimo Fernando ya lo sabes y nada pues eso lo dicho muchísimas gracias por pasarte por aquí por las oficinas de Alfa Positivo y esperamos verte de nuevo por aquí pronto cuando tú quieras un saludo y adiós a todos muchas gracias por estar ahí y nos vemos la semana que viene hasta luego Chau 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 Gracias.